Ya va a venir motivado A las compañeras de todo Y la gente dice No, eso es chido, güey, los chavos La verdad es que No es ser breve, compañero Porque la verdad es que Se hace hambre, no, se sube de mucho Porque ya venga ya El otro día escuchaba Una onda Yo no sé qué está diciendo, o sea, no Pero los grandes psicólogos Dicen que una hora, una hora y media Cuando tienes a la gente captando Y ya después empiezan a jugar Pues la verdad es que Luego me dice Yo siento feo, padre, no Que ya no me oiga Que ya no me escuche O sea, todavía mi ego Todavía mi ego Pero la verdad es que sí Es tristito Es tristito Me trajo a mi tiche Mi nervio, padre, no, todavía, no Y este La verdad es chido, compañero No, yo la verdad es que agradezco Ha sido chido este caminar Con los camaradas, güey, no Ya es mío, güey, no La verdad es que fíjense que Después de años, güey Tuve la fortuna, güey De poder subirme a la tribuna Y expresarme Como yo quería, güey, no En muchas de las ocasiones Ha sido un pinche largo camino En mi pinche historia Ahorita escuchaba el padre, ¿no? Y no, no es colgarme de ello, ¿no? Pero Ya te conozco muchas veces Te recuerda, güey Y te retrocede, güey, ¿no? A esos pinches pedos, ¿no? Yo la verdad es que Efectivamente, padre En muchas de las ocasiones Yo le dije Pues aquí chingaste con grupo, güey, ¿no? O sea, yo llegué joven, padre A los 22 años, güey O sea Sin pinches pedos, padre A mí recuerda que Mira Los pinches alcohólicos Son re buenos Para romperles la madre A uno, padre No Usted nada más Se me hace que su pedo Su pedo llegó pedo Y se echó un pedo Y se varió Y ya dice que es alcohólico, ¿no? O se me hace que Se subió la rueda de la fortuna Güey, ya se varió Y ya dice que es alcohólico, ¿no? Y yo decía No, sí, cierto, ¿no? Ni alcohólicos soy, ¿no? Y así como la de tu sanito Y empiezas a sufrir Y a sufrir Y te duermes Y te duermes Y te duermes Y la verdad es que Pues para mí, güey Ese pinche cabrón Ha sido difícil, güey Y hoy el tema De la charla, güey Fíjense El tema está bien cabrón, güey Porque en muchas de las ocasiones Es un güey como yo Es difícil de entender, güey La neta es un güey Es difícil Imagínese un pinche encargado Un güey que le metieron Al huevo a Dios ¿Quieres que no lo hagas? Porque te va a castigar Llegas a un grupo, güey Y tu padre no te dice Aquí ya no está Dios Ya se lo cargó Su puta madre ¿No? Te caen los puntos Y luego que yo la revé Pinche pendejo Padrino, o sea Todas me las creía Y yo decía No, si es cierto Bueno Dígame, Adrián El otro día Me estaba acordando Padrino Unas cenas que ya hacía Bueno, es que es mamada Es que es mamada Yo me acuerdo Que amas en la siena Y vomitabas Y yo me acuerdo Que llegaba Con el padre Y yo decía Bueno, ¿cómo lo ves? Si tienes Esa lucecita De los ojos Y yo era como Mi padre Era como El pinche El control de calidad Padrino Y yo decía Ahí está Ya quedó Y dígame Padrino Cuando yo hacía Mis pinches mamadas Padrino Y yo me iba a mi baño Y me metía el dedo a la boca Y me acería a los ojos Al pinche espejo Y yo ya me quedaba Y yo ya está Ay, que bella El jefe ¡Adiós! 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 ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Adiós! No, no, güey O sea Haciendo tantas Bendecadas El otro día Lo estaba Fíjate Como a través De que te subes A una tribuna Y dígame Si es algo bien Cierto Padrino Una de las pinches Cosas que yo dejé De De quitar De esa pinche mamada Es empezar Totalmente Con esa parte De empezar A conducir En realidad No fue lo interno Hay un chingo De mapas mentales Quedaron bien grabados Tu pinche tendencia Es a hacerlo malo Tu tendencia De hacer las mamadas Imagínense compañeros Yo en ese día Aún se que hablaban De las pinches dependencias Porque mi poder superior Mi compañeros Pues fue la mamá De mis hijos Padrino En la pinche cachamocos La pinche acá Yo lloraba padre Yo lloraba padre Un día Mi padre Dijo A ti no te vamos A poner La pinche La balza De su mergen A ti no te vamos A poner La del pinche Rafael Ese bueno Y digo No Señor Soy Pimpa No A ti no te vamos A ti no te vamos A poner Me invadió Un puto miedo Padrino Porque usted Era bien culero Wey Como a Dios Wey No le tenía Ese pinche temor Que a la mamá De mis hijos Puta madre Yo les decía Que en mi afán Padrino De que esa señora Padrino Esa persona Que fuera a vivir Su experiencia No manes Padrino Yo llegué De mi experiencia Wey Bueno yo si La neta Si vi ese pedo De En el cielo De mis regalos Y todo el pedo De mi hojita blanca Padrino Y llegué Con esa pinche euforia Wey De decir Sal wey Wey Chingue su madre Wey Ya todo conmigo Wey Dios conmigo Quien contra mi Wey Y me acuerdo Que mi pinche Pan padrino De querer buscar La pinche solución En mi casa Wey Yo decía No pues mi vieja Pues es la poteada También No Y le enseñamos A la experiencia Es que no Que yo que chingas Wey Con esos pinches Wey Yo chingas A tu madre Wey Padrino Que tuve que hacer Su experiencia espiritual En la cocina De su casa Yo me acuerdo Que le dije Mira Dios la dos son Y me acuerdo Que le dije Vente Déjate ya Déjate ya La chingas La saqué Hasta afuera Yo no creo Que levanta La mirada ¿Qué ves? Y dice Toma Así es No Este güey Está bien loco Imagínate Padrino En ese pinche El alcohólico Wey Muchas veces Compañeros Hace de todo Wey Con tal Wey De buscar Eso Lo que muchas veces Nunca han encontrado Pero no es una cuenta Que está en su pinche interior Wey Esa madre Que muchas veces Necesita Wey La parte de Dios Porque muchas veces Andas buscando Wey Fíjense Que cuando yo leía El pichifollete De llegamos a creer Wey Donde dice Que muchas veces El alcohólico Ha vivido Wey De exterior Hacia adentro Wey Y muchas veces Necesita Un chingo De cosas Para sentirse Bien Wey Tenis de marca Wey Yo me compraba Lighting Cadidas Chingo de mamadas Wey Yo traía Un viejo Una palomita Padrino Imagínate Si hubieras Este pinche valor Que le dabas De pinche mongol Necesitaba Y de esas Que llegas Partiendo Plaza Padrino Yo traigo Puro 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 Que eras Un pinche Pobre Pendejo Que Pero me cae De madre Puro 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 Piense Compañeros Hay muchas Cosas Que al paso Del tiempo Wey Que ahora Era bien Comerón Compañeros Llegaron La experiencia Wey Llegaron Las ciertas Escrituras Wey Donde me cae De madre Un día Me acuerdo Que salimos De una Escritura Wey Y recuerdo Que te agarra Wey Y me dice Mi padre Vente cabrón Vamos a chingarle Wey Empezamos A trabajar Wey Te lo juro Padre Y que se Clicaba Descarga De la Esquervaba Chingue Su madre Que te es No me dije Ni mal Es padre No yo le decía Si ahí está La palomita Padre No mira Como va bajando Es el Espíritu De Dios Que oraba Nada más Haciendo La mamada Para que me Leyeran Wey Mira Farno De que quieres Permanecer Bueno La fama De que quieres Estar No yo Chingas Hay un chingo De cosas Que yo tuve Que empezaba A buscar No yo Eso fue El primer Preámbulo Wey El gran escalón Wey Que yo tuve Que empezar A brincar Wey Para empezar A esconder Wey Y programa Wey La neta es que Yo muchas De las ocasiones Wey Pues el programa Lo agarré Wey Pues a mi pinche Conveniencia Wey Yo agarré A mi conveniencia La neta es que Yo empecé A ver Wey Y yo empezaba A ver A la gente Que iba Adelante Wey Y como empecé A formar Un pinche Ideal Wey De que yo Quería Ese pedo Wey Y muy en el Pinche interior Me decían Es que tu quieres No wey No es cierto Padro Yo lo quiero Porque ando muy Enlensadentos Wey Yo lo quería Yo quería Ser oreja Wey ¿Sabes por qué? Porque un wey Devaluado Como yo Wey Pues necesita Que lo vean Necesita Que lo vean Que le empiecen A dar la palmadita Que bueno Ahí vas Wey Y empiezas De lame huevos A hacer los pinches Capuchinos Ya no se chinga Wey Y va a rezar Toda madre Y pasa El padrino Le echas Hasta la basura Para que te vea Que estás barriendo Y empiezas A quedar bien Con la gente Bueno Y empiezas A meterte Al pelo Wey Pensando Que eso es La pinche De tu curación Wey Cuando en realidad Coños Tienen que empezar A entender Que eso es cierto Muchas de las situaciones Un wey Como yo Wey Tienen que empezar A vivir Los propios Los ocados Wey Hace mucha desobediencia Y déjame decirte Que en muchas De las ocasiones Es triste Wey Cuando me cae De madre Wey Yo me acuerdo Como me juntaba Con la bandita Los más chavos Que llegábamos En ese entonces Wey Si me juntaba Con esos wey Ya es Y era triste Compañeros La única ocasión Que fueron por mi Wey A la experiencia Wey Fue la primera vez Que escribí Y tuve que llegar A un punto Wey Donde me cae De madre Que me juntaba Con el Víctor Con el Duca Wey Nos juntábamos A los tres Wey Y empecé Y empecé Y empecé A llenarme Un chingo De pendejadas Wey Y chingue su madre Wey A meterme El pinche objetivo Wey El primer pinche objetivo Fue buscar un puto servicio Wey Una oreja Wey O sea Muy mamadas Wey Yo le tiré a lo grande Wey Yo le dije Si chingue su madre Wey No No iba a los martes Padre No A la junta De servidores Y el pinche Empecé A ir a los martes Padre No ¿Quién sabe por qué? Imagínate Cómo se siente Cuando dicen Y dígan Que aplicaban A la chida A los padrinos Padrino El jefe Tiene un servicio Para el servicio ¿Eh? Ya no empezó A mí Ya no empezó A mí ¿Qué? 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 El primer pinche servicio Que me dio Padre Era dar Terceras escrituras Padre ¡Ajú! ¿Qué? Si abuelo Si abuelo Si abuelo Si abuelo El pinche El pinche diamante Que tiene O sea No son pendejos ¿Eh? Ya me vieron ¿Qué? Para eso Padre Y la vida Fíjate Yo me acuerdo De los padres Que en ese entonces Bueno Y a Pedro No Pero si Si me estoy pasando De verdad Cuando mi madre El pinche pedo Fue cuando me hicieron Bueno Imagínate Parece que nada más Te andas viendo A ver ¿En qué la cagas? ¿Qué ha pasado? Y lloras Esos pinches cabrones Wey Sentidillos Que me decía Bueno Quiero hablar contigo ¿Qué? ¿Qué? Nada bien Y me decía ¿Por qué yo lloraba? ¡Ajú! ¡Ajú! ¿Qué? ¿Por qué me hiciste? Yo quiero escribir ¡Ajú! En dos años Madre no Ya iba yo Por el octavo Y noveno Cuando yo me dejé ya Se ve A veces A un año Chinguis Yo iba a escribir Escribí a las mismas pendejas ¡Ajú! 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 ¿Sabes por qué? Así que mi padre Me hacía mi chanquita O sea, si era mi pinche dolor De buena La nota que escuchaba el padre No sé si es cierto Pero hay unas chulas Muchas veces ¡Pues a pena! Yo les digo No vamos para el no Si seas válido Yo escuchaba a nuestros compañeros Y en la tribuna Las que la maté Se cae la roja Que la raza Y decir Que sus chichotas Y o sea ¿Y cómo les digo Que mi padre no se antoja? ¡Ay! ¿Cómo les digo Que quisiera Que me metiera la pena? ¿Cómo les digo? ¡Ay, corta! O sea ¿Y cómo? ¿Cómo los digo Que se me ve Es que lo veo bien guapo? ¡No lo toques! ¿Cómo les digo Que lo veo en la hacienda Y no mames Siento que me derrito Y que lo veo ¡No lo chulo! ¡Ajú! Ya está se desacordando ¡No lo chulo! ¡No lo chulo! Eran unas pinches Exclusiones bien culeras Que yo vivía, güey Yo mis pinches pedos compañeros Eran pinches Es que el padre No me quiero Que me aporta Que escuchaba Cuando así es cierto ¿No? Estás que te vas Y te vas Y no estás así Dijo de la chica Y cuando yo llegaba Chichi chichi Con el padre No checo Padre no Es que ya Ya me quiero ir Cuando yo no sirvo Para esto O sea Y yo esperaba Que me dijera Quédate cabrón Mira Eres chido Eres cabrón Echale ganas Mira No No Sáquese a chicar Su puta madre Pinches Por favor Nos hacen culeros Con muchas chicas Su puta madre Y yo decía Y yo decía No me Pinchas Cállame culeros O sea Y fíjense compañeros Mis pinches Muchas chicas cabrón Eran bien culeras Porque la neta Había cosas Que yo no podía decir A mí me gustaba Hacer honesto Yo por eso Muchas veces Ahorita que mencionaban No mames Yo tenía que empezar A entender Que muchas de las ocasiones Dice El plenitud número 9 La pinche catarsis mental Donde tienes que ser a diario Hablar de todas las mamadas Que te genera Cual con eso mete Que se le antoja Pusígalo Que si la también tiene Que anda haciendo mamadas Suntiendo Pusígalo ¿Cuál es el pinche Preno? Pero sabes que wey Hay una cosa bien importante En este pedo wey Muchas de las ocasiones Dicen que esta es la vacilidad Más grande de mundo ¿Tú sabes por qué? Pero ¿Qué te crees wey? Dicen Dicen mayoría de edad Esos Esos pinches cabrones Con ojos de lince wey Que nada más andan viendo A ver quién sabe ¡Ah! ¡El humo! ¡Ah! Y si ese puto es todas mías ¿No? ¡Ya acabo! Y luego le juegas al teléfono Descompuesto Y para que dices Que vean padrino Con la madrid ¡Oh madre! Y luego Los del pino llegan ¿Qué crees padrino? Que vivas al padrino Iba pasando por el hotel ¡Ja, ja, ja! Y si hay los pinches rayos ¿Qué crees padrino? Que vivas saliendo del hotel ¡Ja, ja, ja! Y con las firmas 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 Tuve que aprender ¡Oh! Muchas de las situaciones Son, güey, como yo, güey ¿Sabes por qué no le? ¿Sabes por qué? ¿Por qué muchas veces No le gusta hablar, güey? Porque es bien fácil, güey Bien jugado, güey Estar en ese pie chico de confort Porque no te agrada ver, güey Porque en realidad eres, güey A mí no me agrada, güey A mí no me gusta, güey O sea, ¿por qué chico, güey? Porque no me agrada Verme como soy, güey No me agrada, güey, Soy un pinche, güey Mieroso, güey No me agrada, güey Porque yo soy de esos güeyes Que espera que la solución es, güey Con la rusa de Guadalupe Parece que... ¡Se componga, güey! ¡Está en el retirador! 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 ¡No, padrino! ¡Tú sí! Estamos en la experiencia Y acá sirviéndole A los pinches alcohólicos Porque están con los manuales De servicio Las pinches cláctulas De la... ¡Chá, que sea la guía! ¡No es la pincha de nada! Y fíjense, compañeros Yo me acuerdo De esa pincha pasión Cuando vivimos Ese pedo, güey Se ponchas las chantas, padre de la troca un mocho no arrancaba total cuando los grandes jerarcas terminaban viviendose y los ya sabes como siempre al último dos pendejos no preguntes quien así como que salimos a la carretera cuando tuvimos este encuentro largo eran las doce de la pinche y el mismo pensamiento con el buen largo y esa y y y y Las cosas de los alcohólicos son corrensivas, corrensivas, de esa madera fina que no se quebra. No, padre, imagínate, llego a mi casa y digo, no, chapa, ¿qué voy a su casa? Y ahí me tienes, padre, una cuchara, pongo como desarmador, quitando el pinche vidrio de la ventana. Todo pinche escurrido y mojado. Termino de quitar el vidrio, abro la pinche puerta y se despierta el logro. ¡Chinga mamá, le ve las putas ahora que se... ¿Por qué no me abres cuando tocaste, pedazo de pendejo? Sí, 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 voy al baño. Y hay que bailear como pinche duelo. Muy bien, compañeros, ¿no? Estas son las cosas que muchas veces, güey, yo tuve que ver, güey, cómo encarnar de todos los que quedan, güey. Me parece que entre más, entre más, más amor me agarras esto, güey. Muchas de las ocasiones, compañeros, son de las cosas que yo tuve que vivir, güey. Tratar de empezar a entender, güey, invento a cabeza, güey. Porque llegué a un punto donde muchas de las ocasiones, yo me la creí, güey. Fui padrino, fui pinche oreja. Después de esas que querías, güey, ¿no? Que tenía la pinche repartidera de escribientes, güey. Y... ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Cómo, padrino? ¿Qué chato? Que me deja. Y luego yo le decía, yo el padrino, güey. Gracias por tu confianza, soy Gregor y soy alcohólico. ¡Ahora! De principio a fin, con todo, con todo. Estabas, estabas en la cocina, duermi, duermi, hijo de la chica. Que yo estaba con todo. Si esa pinche chispa se te acabó, güey. Si llegaste a tu primera escritura, a tu segunda, y estabas estoico de que eran los días, pero era un estoico, hijo de la chica. Váñase a dormir. No, padre, no. Aquí estoy. Bueno, ya está haciendo el pinche servicio del dormilón. ¡Váñase! ¡Qué chido de los demás, padrino! ¡Mis años, chavales! ¡Mis años, chavales! ¡No lo dejo! Oye, ya van a... ¿Cuándo van a crecer estos güeyes? Lo oigo, mi chiquita madre. La menta es que sí, fíjate. Pero eso sí era bien fino, como ahorita creceros aquel día. Aquí no me acordé de una onda, padrino, ¿no? En aquellos días el pinche, el pinche Coyito García, güey. Que vi en la bonita. La bonita. O sea, se ponían de esas manos, de los pinches zapatos. Allí iba a ponerse. Ya, yo se las quería, pues, se las puse, hijo de la chica. Que se las iba a poner. No, así se las puse, güey. Yo les digo que mi primer compartimiento, güey, en una sienda, güey. ¿Qué pasa? Porque esto estoy bien cuñado. Dame chance. La segunda, los sexuales, a mí me dejaron ver la abeja, padrino. Ven, y... Sálvame, pues, deja que estás mamando. Las primeras ocasiones de un médico así me deconoce, no pida, justo, o sea, que se chingara a su madre. Y el día que me dieron chance, chance, Charlie, se puso el pinche Goyito García, güey, mi papel allá atrás de los escribientes. ¡Jajaja! ¿Qué pasa? 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 Mucho, piensa que a su mujer no se me hace la cuadrometra. ¡Buenca se me hace laao! Pero nunca se me hace la corona. ¿Qué pasa? ¿Free todas las manifestaciones? Se me dan la joven a la ruta y yo faciando. Y yo dízpo, ¡Sálvame! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Nombre su madre un día pincha padrino que dice que nos hablen de a mi con gollo casi se me para el corazón ya me consigue y aquí estoy después de que me dijo pero en otro gollo su madre su madre es hasta el cadenario no me ponía el bulldog si me haces a tu madre por punto y maricón no mames padrino esas eran las pinches chulas que yo vivía no mames imagínate yo decía puchada yo creo que nada más Dios tiene sus pinches cortes a mi no me hablas yo me siento de la vega estoy hincado la pinche al lado de mi cama y me dijo a mi hermana ya ven que a dormir a las 5 de la mañana yo hago mi oración hasta las 5 de la mañana no es cierto estaba durmiendo y no mames padrino que yo les diga a mis compañeras pues no mames padrino pues es que ¿qué les van a hablar? el otro día padrino nos va a regañar moría feo y no mames padrino a los que nos van a hablar con el otro día nos dieron 5 minutos por 10 minutos nos van a pagar la pinche caceta haciendo 3 pinches, cacetas de que no mames nos dieron una hora, hora y media ¡Ese es el coño! ¡Lo imagínate! ¿Qué no se sabe de qué soy? ¿Cómo no se me من cuenta? ¡Ese es el coño de la vida! ¡No me los puede regañar! ¡Ey, pues, déjate con su puta madre! ¿Por qué dicen eso? Es espiritualidad. ¿Qué es mamá? Bueno, se entonces te la hacemos así. Oye, ¿no es lo que estamos en un pinche lugar de puro loco? ¡Pura pinche es plana! Pura pinche carente de amor, güey. Pura cabrón que con muchos machazos, con las pinches piernas, con los cabrón, ¿qué suele decir? Puras pinches cabrón que andan de atrás, trabas, la garganta. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, su poquero! Hoy que estamos en un lugar donde dicen los alcohólicos, es que ya estoy calibrado. ¡Chigas a tu madre! ¿Qué calibrado? ¡Qué la verga! ¡No! ¡No, madre, que no, güey! Yo, yo, muchas veces, compañeros, fíjense. ¡Ahhh! Yo le decía una pinche, una pinche mamada, padrino, y yo le decía, ¡Chigüey! Le decía, andaba dando las pinches cargas por otro lado, que en la casa van a ir a ver. Ya tendía, padrino, que quede la experiencia, güey, me acuerdo como la mamá de mis hijos me dijo, ¿Se va a ser el cabrón? ¿Usted no me va a hacer escuchar, güey? Yo me acuerdo como un gato, y es que el guerrero viene cansado. Le eché, le eché primeras, segundas, y luego una cuarta. Ya ves que ahí ya viene esta ritual. Los flechas se dan cabrón, mami. O sea, no sé, ¿el don tiende la vieja? ¿Qué tal? No, güey, mi experiencia era de cuatro, tres noches, güey. Tenía que acuacionar a su mamá de mis hijos. Y empezaba ya, cada vez que, sí, sí, a ver, tiende. No te duerma. No, sí, aquí estoy. ¿Me estáis escuchando? Sí, güey, no. Bueno, no, te vas a dar un de pelabago y las sugerencias, güey. Ya no me acuerdo. O sea, que tenías parte de los primeros estar escuchando a la noche, señora. Así como las sugerencias, así como escuchas a las madruguitas, así como te la pasas horas escuchándolas. Ahora escuchan a mi perro. ¡Aye! Yo se agarró a la noche de los perros. Lo que se es que tú me vas a agradecer. Entonces, fíjense. La verdad es que todo ese pinche carnal de compañeros hubo una cosa bien escuchada. Dios hizo su magia, güey. Pero muchas de las ocasiones dicen que la desconfianza no es así. Muchas veces compañeros, uno que escuchaba hace rato de Charlie, si es cierto, porque muchos de esos estés, dice la mayoría de edad, cuando yo lo empecé a leer, lo que dice que muchas veces, güey, acá ya, güey, no, porque esas pinches oraciones peligueñas, donde dame, 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 ¿tú qué quieres dar? Yo ayer escuchaba un compartimiento de dos, güey, donde decía, mira, güey, hemos recibido más, güey, de lo que hemos dado, y con nosotros, puta madre. Y la neta es que te quisiera decir que cuando yo veía ese pedo, güey, yo no entendía, güey, lo que estaba haciendo, yo empecé a llenar mi ego, güey, yo empecé a poner aquel, güey, yo era el güey que quería, güey, el todas mías, el que partía el queso, porque de lo que decían, sí es cierto, yo me volvía el de pinche dictador, el pinche romperredes, güey, el comodín del goleador nato, padre, no. Yo fui de esos güeyes que decían, a ver pinche, venga, pásenle pa' acá, y sabe que pinche venga, sáquese a chingar a su puta madre. Yo las corría, madre, nada. Yo corría a esos culeros, a mí me enseñaron así, a correr a la gente. Yo les platico a estos cabrones, y me dicen, a ver pinche, padre, no te pasa. Es que sí fueron así. Yo les decía, a ver, ¿quién va a padrenar? Ah, ese pinche Charlie, déjelo a su cabrón. Hasta los estrofíes, güey. Todavía la pica la padren, porque ya ves que en cuarta ya esté. A ver, abre un número. Ahí soy yo. Y ese compañero decía, usted ya no tiene derecho a hacer su energía, hija de su puta madre. Lo voy a padrinar yo, a ver, a ver. Y así va. Y esta que estaba arrastrando y arrastra, hija de su puta madre, pinche perra culera. Por eso no es de, lo que viene, no. Y le digo que ahí andaba a la pinche vieja, y sin cabo, no papito, no me hagas esto. Perdóname, papito, que te tragas, hija de la chingada. ¡reglando, pagando, no tengas así! Luego los aplicamos otra más, ¿qué es mi madre? ¿No aprenderás, papá? Sí, luego los aplicamos otra más. Mira el jefe que te presta a tus niñitos, ya estabas esperando. Empezaban a hacer mis hijos, ¿cómo sí aquí están mis hijitos? Pues ¡son atrás a los hijas de tu puta madre! No mames, imagínate, güey, con muchas de las ocasiones, llevo, güey. Como juegas con la fe de la gente, güey. como las primas como baña oye padrino si es que así me enseñaron así aprendí yo se dice wey que así esa mamada wey la aprendí wey y fíjate padrino es mi cabrón wey cuando empiezas a caminar wey empiezas a sentir muy chido como te lo anocifas wey como te cierras en ese pinche mundo wey como te empiezas a sentir lleno de ego wey como utilizas hasta esta madre para darte la jata de la todos y chíntenle a su madre el único wey que yo está bien soy yo wey a mi me vale mal es wey no no va a pasar la neta wey dice por ahí el capítulo como muchas veces dice que nuestras historias expresan de un modo general como éramos lo que nos ha acontecido como somos el mismo y mira para el pinche wey como yo es una pinche inyección una pinche inyección wey de esas pinchas que entran los wey pero la vela cacaria wey donde me caeca madre que tú es una pinche en la ciudad la neta padre no mira yo me atacaba no andaba de cumpleo wey no me robaba la séptima ni había de todo wey eso había que poner si o sea allá en casa se echaba a un padre no me sacaban de nuevo a los tazos wey imagínate yo me metí en esos pedos wey empecé a vivir esas pinches cosas wey me empieza a vivir pinche en pedo wey ya tenía cuartas, quintas, sextas todas las pinches escrituras sabidas por haber wey primera, segunda, estaba quinto, primera no mames wey para mí era la pinche que me hacía wey era el ingrediente básico wey que a mí me hizo estar wey y estar por ello wey era lo que me hizo estar wey dentro de un grupo wey cual pinche espiritualidad wey si yo me acuerdo que agarraba cuando me tocaban las patinas y me decía es que ya que me vas a recibir un pinche corazón bueno si no mames patino cuando muchas veces te quisiera decir que las chulas madenó era cuando íbamos al baño wey ir ahí entre los que fueron a Villaseca y nosotros estábamos en la zona de allá de lo y tenías que salar aquí a los baños wey y este no vas a ir al baño no vas a ir al baño me daban miedo y solo al baño wey yo les saco no por eso me aprendí a mirar a jagar con el marco wey chiste su padre estaba porque me daban miedo wey y tu madre a dos y tu corto padre no para no sentir fío decía a la una a las dos y a las tres chiste su padre para no vernos el pito chiste su padre se ha soldado fíjense mis compañeros todo eso que en algún momento compañeros yo tuve que empezar a vivir obviamente tuve que venir con la acción wey pero cuando Dios empieza a decir mira wey si realmente quieres que hay que ver fíjense que hay que decir en ese entonces wey fíjense por qué porque hay que ponerse a abusar sin este pedo wey en otro momento lo que escuchas wey es real wey tienes que ponerte las duchas que las cosas por qué en ese entonces cuando puse mi puche pero como por ahí me acabé no lo pagremos porque era padrino wey y me empezó wey escuché las pinches mamadas que me dijo que crees es que el chucho es que el chucho es una silla así yo me las empecé a guardar empecé a generar wey empecé a embargar wey en el arme wey de un pinche pensamiento si los demás pueden si los demás se caen no yo no ya no me merezco un brega ya como que yo necesito pues a los que ven decía el paulino pero muchas veces padre no hablaba de mi pinche de mi mamá de mi pinche de mi mamá de mi mamá no hablaba wey de mis brutos traumas y mis miedos que yo les tenía un puto miedo a su madre wey no hablaba wey le rajaba a su puta madre era con su vieja no nos metan a huevo a huevo osea dígate como muchas veces esas mamadas wey ya las tuve que hacer wey y esas mamadas wey muchas veces yo no las hablaba con la gente wey yo no los decía yo me tuve que empezar a meter en ese pinche caparazón y me premia al padre no dígate una de las características de un wey tan carente como yo es poner la cara del parro bueno así la tendes ¿no? más más cara de perro nada más era el cuadro así viene el perro vamos para marcar tu pinche ¿sabes? con el sol doble que se miede es el gran patítulo que es como el niño de los peleantes sino para no sentir ni bien ya no se perdieron ni siquiera 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 no es que ese no lo tiene no lo están herriendo tanto por la ve coño si tanto por la ve coño wey es que de los profesionales wey dice la opinión de un pinche en un psicólogo médico no he visto caras y las duras y el wey como yo pone su cara así ¿sabes por qué? quieres ver el nivel de miedo de una persona ve el nivel de su orgullo porque entre más se siente wey es un tipo de dos y que empieza el pedido yo piense wey ese wey que necesitaba wey tener pues agarrar su pinche banquilla wey y a dios de vez en cuando cuando se necesitaba dice pero que será el día que llegue el día de las vicisitudes wey cuando muchas veces wey tengas que agarrar la fe wey y no puedas wey y que muchas veces wey esas madres yo las vivía wey y neta que si cierto yo padrino la neta a los tres cuatro meses padrino y yo pensaba pues diosito ya como que ya llevo tres meses ya padrino ya no y entre más vas arriba wey pues más pides y luego más como wey a los demás wey yo decía no sabes que ese padrino ya tiene apadrinamiento le dieron apadrinamiento y se me hace que es porque le traen la pinche despensa al pinche checo por eso no y biche envidioso si por que ese wey si se apuraba wey tu no y la neta fíjense compañeros como esas madres wey a mi me empezaron a volar un chino de pelitas dicen mi corazón wey el pinche actor wey si como se me quiere cargar de poner todo a soltera a disposición luces valet todo y mientras todo marcha bien está toda madre tranquilo chido son mis compañeros no hay pedo con ustedes el principio a fin ehh pinche este club de la pinche sobriedad wey chingue su madre wey pero dicen que con el tiempo wey todos se ponen mal de pie y lejos de ser una fuente de armonía y empiezas y se vengan a ver las pinches heridas y empieza a venir el colapso wey empieza a venir la pinche loca Llega la pompe Ya se fue Esa que me lo sé todo Esa que me lo sé todo A todas las penas No, para el momento Te empiezas a bailar Te bañas Te pones tu desafestante Te pones tu desafestante Es fabuloso Y llegaba mi hija Mi coca Y mi torta Mi coca Y mi torta No, ya no vamos Ya no vamos A la otra 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 Los momentos chidos Que mi hija Que levantan el ego Imagínate un pinche güey Y con la primera que encontró se casó Que nunca tuvo experiencia Un bisexual Pinche lobo Pinche lobo güey No más Te quisiera decir Dicen que a mis 40 años Pude sentir lo que es una pinche situación sensual Y ahora dicen que a los 40 ya se vuelven un puto Su madre Su madre Su madre Su madre Su madre Imagínate padre Tengo atentamente Algo tiene Es el servicio a Dios Ya te vas Que Dios No Es que es el jefe Es que estoy emanando la espiritualidad No 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 Estaba con un poco de flores para el paro. ¿Para quién creen? Para quién? ¿Para quién creen? No, no. Ya no vamos para los andos. Vamos, vámonos. Hasta entonces. Ay! la experiencia fíjense compadre de los cielos como en ese pinche entonces bebe la letra chile porque in una noche estaba por gracia un hija bebe fíjense como bien el primer pinche pitazo dice una por ahí una imagen de todos muchas veces los planes de Dios y Dios pone los hilos de una manera tan chida wey Y va a llegar el punto donde te va a poner, güey, en ese pinche momento, güey, donde empieces a darte cuenta que la pinche formación de tu carácter tiene que ser día con día. Ya no tienes que ser el pinche mediocre, el pinche miedoso. Y te va a aventar, chingue su madre. Y no te va a gustar, no te va a gustar, la neta es que no, padre. Y Dios, mira, te pega donde más, hijo de la chingada. Y aquello que le decías a traigado, mira, pide a Dios en oración, déjase en los manos de Dios. Él va a ser una maravilla, chingue su madre. Padre, lo que me voto de ese pedo, ¿qué crees que estaba por nacer mi hija, cabrón? Que no sabía que iba a ser mi hija, chingue su madre pisa la puta. Que le meto el pinche putazo, güey, pinche, el día viernes, güey, al predilégue su mamá de mis hijos, güey, no sabía nada, güey, el día sábado me dicen, ¿sabes qué? Y fíjense, está, se reponta grave. ¿Ves? Puedes hablar de Dios, güey, pero mantenerlo fuera de tu vida. Yo hablaba de Dios, la puta lo llevó en el corazón, güey. Te quisiera decir que no se entonces, güey, empezó la pucha, de pura, mucha niña. Imagínate aquella fe, que según yo decía tener, güey, ¿qué crees que te gusta hacer, güey, pinche, qué pasa, güey, amigo, me la dicen, sabe que está grave, si hijas y ya sí, güey, me rompe el morcico, güey, el día lunes, güey, y recuerdo cómo me dice, no te quiero mentir, güey, tú ya tuvo problemas al nacer, no puedo respirarte, y sabes que, no le va a funcionar el cerebro, medio, el cuerpo, y los riñones, el estómago, güey. No te quiero, imagínate, güey, pinche, pasa, güey. Yo me encaparé en nuestro sentido, en ese pinche momento, güey, el primer pedo fue, chile, su madre, yo. Yo me llego, que sí, güey, está en una sienda, pues, porque pisas a ocupar a Dios, güey. ¿Vale madre esto aquí? Bueno, no me la cogí, ¿qué pido? Yo me llego, ese entonces, no me chame, me llego, muchas veces que sigas, se cogían a las compañías regresaban, regresaban a niños felices hasta les iba mejor, más gana y yo les decía, no mames, si a mí qué pido y neta que yo los veía, me decía, no mames, entonces, ¿qué es de qué se trata? esa pincha ocasión, compañeros fue una pincha situación que a mí me ha costado levantarme, poderle creer a Dios poderle creer y darle crédito a mi vida, me ha costado yo me divorcié de Dios, chingó su madre, me alejé de la experiencia dije, a la verga, ¿pa' qué estoy aquí, güey? ese día, cabrón, fue el pinche día 8 de octubre cuando nació mi hija, güey hasta el día de diciembre, padre, esa última experiencia, me presenté en la hacienda, güey y te lo juro, güey, yo estaba fuera de una pinche de la cadena, güey, yo sentía, güey, las ganas de entrar, güey por otro lado, estaba amputado con Dios, ¿y por qué vale madres, güey? y empezaron a dar el puto sentimiento, la culpa, güey por otro pinche lado, güey, las pinches emociones encontradas, güey no sabían ni qué pedo, güey a los 8 días, padre, ¿no? iba aquí en el Toyoka con un pinche chene que iba a entregar a un güey aquí al pollo feliz, güey, con las ganas de morirme, padre, güey empezó a brincar otra vez la pinche mamada de pinche cabeza chingue su madre, que me cargue la chingada recuerdo cómo me prensé del pinche volante, güey le metí a todo, güey, y yo iba de punto camino llorando, güey yo le gritaba a Dios, ¿por qué, hijo de su puta madre? chingas a tu madre, Dios, ¿por qué, hijo de su puta madre? todo sirve nada, portarse bien, hijo de la chingada y la neta, padre, enoje esa pinche ocasión, güey fue el primer pinche chingada y neta, te lo juro, güey, que muchas veces, güey yo estaba como el Charlie, decía, yo me quería ir a la neta para no, vale, madre, güey hasta miedo les tenía los acuerdos de que van a subirse a darme una protesa yo, yo dejé de ser lo honesto, ¿por qué, Charlie, por esas mamadas? un día que me subía cero honesto, mi pinche tribuna, padre bajó, güey, y me rajó toda mi puta madre, güey me dejó loco, me dejó en el avión, güey dije, a ver, no, pa' qué chingas tú así, mi nieta me estás a esconder, madre, güey y es bien fácil, güey te escondes, güey, ya no hablas de tu nieta eso es que pinche padre, no, güey y te vuelves el pinche, güey pinche muerto de mi vida, güey caminas en el pinche grupo, güey alabando a Dios, güey haciendo una alabanza, güey yo dejé de ser, por eso ya no me metí a las cadenas y es como muchas veces, güey el alcohólico que yo, la persona como yo, güey muchas de las ocasiones no son alcohólicas, güey me puse a esconder, güey, por muchas de las situaciones, güey ¿sabes por qué te llegan los putazos, pinche, güey? porque usted tiene necesidad de Dios ¿y sabes qué, güey? en la pinche locura, güey en la pinche pobreza, güey donde vives, güey donde está el pinche pedo, güey el chingo a mi madre que no te hincas, güey y le pides a Dios, güey y en el pinche primer paso donde tienes que derrotarte, güey y chingar a su madre, güey él dejas de ser el puto padrino el pinche mega sayayín él saca chamocos, güey el que se saca a chingar a su madre dejas de ser ese, güey te encuentras, güey es la mejor manera que yo he encontrado, güey yo he encontrado para mí, güey para poder encontrar a Dios, güey para poder bajarle de nuevo, güey volví a integrarme a mi grupo le empecé a seguir chingando, güey y la neta te quisiera decir, güey en muchas de las ocasiones, güey empecé a caminar con el su mano, güey y empezaba las corracheras cejas, güey no sé si es cierto dice el paso 12, güey cuando muchas veces que sin llegar a esa primera copa, güey andas en una pinche locura, güey y empiezas a ver esos pedos, güey empezaba a sentir delirios de persecución, padre me empezaba a ocupar con los compañeros, güey es que el vino me quiere quitar la silla y con esa pinche madre mi mano es aquello, mami con esa puta madre yo los veía un jurado y decía estos güey están te propias no contrarles pero como yo estoy con el jefe y como traigo mi espada, mi palo y mi escudo desde cartón y no traigo las botas para el calzón para evangelizar, padre, ¿no? y el casco de la pinche acá, güey y ver donde quedaba pendejo yo los veía en la hacienda cuando yo llorando todas las bolas de calzones el único güey que no lloraba los veía cuando ponían la de su mer al que me parrino el bien, coño el bien, el niño el de suystem yo me podía llorar los ojos ¿de qué se trata? yo no siento mi verga así cuando se pinche madre no podía llorar Lleva a tronar, ya va a tronar. ¿Sabes qué estoy haciendo aquí, güey? Estos ojetes me entienden, pinches culeros, pinches culeros. Fíjate, pues, no, tía, güey, se le sale uno lo pinche a todo, ni moja, que la anda, fíjate. Si una vez agarré, güey, estaba yo en la pinche coordinación, y se puse así, no sean culeros, sirva como yo, vean, güey, que sean chiapas, güey, su puta madre, que no se dan cuenta cómo me desprendo, como, ¿no? Aquellos, güey, estaban se metí. Hombrecito, un día no las venían, no las fechas y preparaciones, padre, mía, sí, que tan pinche maleados, no, no, padre, no, yo me acuerdo que estaba una compañerita, padre, no, estaba yo yo bien, me dice, no, a las fechas, otra madre, no, ya acá, y habitando las fechas y preparaciones, su fecha madre. Yo me acuerdo cómo yo la veía llorando, padre, decía, bueno, ya la técnica de la chica, es más de mi día yo. Regresó a su pinche, a su testimonio, padre, no, sube a la tribuna y dice, no, panza, la verdad, yo escuchaba al padrino, yo empezaba yo a llorar, pobrecito, ¿cómo va a sufrir? ¡Arabío! 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 ¡Sumare! ¡Sumare! ¡Ra, ra, ra, ra! ¡No, chumiana! ¡Fienes, chica, yo pensando que ella la tenía en mi casa! ¡Jajaja! ¡Mi menta, güey! Yo solo, ay, pues, puta madre, chíense, compañeros. Ahí aterrizando de mi avión, de mi planeta, esta madre. Muchas veces estoy de uno, antes de siar, cuando llegó la primera vez, con el cuche Goyo a la experiencia, pásen a dar su testimonio. Buenas noches, soy pendejo y me apetezco. ya te bajabas luego ya con el tipo te da chorro por el hocico y hablas y hablas y esa es mi necesidad chingada si ustedes son los que me entienden no mames padre imagínate pues el pinche wey de evaluado el wey que valió madres allá afuera el wey que estaba al frente de volver a empezar porque dice el mejor grupo padre no es el Santana volver a empezar a tocar ese es el mejor grupo decía un cabrón y sabes por qué es el mejor yo ahí el día que nos fuimos para volver a empezar decía pinches los pinches fáciles terminálicos ahí no va a estar Dios y la venta así se las quedó ya después de que se rompieron en su madre dije yo era con quien se va a elegir por los dañar con los dañados para que nadie si por los dañados es cierto dice por ahí uno de los pasos que los grupos pongan entre sí no dice el único que se entiende es que tiene más más menos paz y menos armonía cuando esta comunidad de alcohólicos no mames güey estos tan verga wey que tiene todas las pinches candadas que le hagas y le hagas y aunque seas el mejor hackeador o sea el mejor mentiroso y le metas uno y le metas uno no güey mira esta madre esta protegida aunque quieras hacerle mamada y media esta madre es más fácil que te vuelvas loco güey y no puedas hacer ni madres porque te encierran de todos lados y te quieras buscar por aquí y por allá chingaste a tu madre y la neta fíjate como en ese pinche momento les decía aterrizando en mi pinche avión bien compañeros llegó el pinche pedo wey todos se empiezan con el tipo me acuerdo que mi primo me dijo ya me dieron mi casa estas razones cuando quieras tengas ahí por ahí un laguito que vais a meter algo bueno si bien compañeros se me gustó la pinche mejor mi pinche cabeza wey efectivamente lo que decía para ella dice ¿qué te pasa? a unos buenos los viejos veteranos suelen pagar caros los descuidos para publicar este paso yo dejé de apaginarme dejé de escribir dejé de hacer todo empecé a llevar mi filosofía de la vida empecé nuevamente a hacer lo que yo hice yo estaba bien yo me había portado bien yo no tenía pedos sino que crees finalmente wey así como el alcohol se fue infiltrando gradualmente sutilmente wey así la pinche morcida se empezó a poder algo y empecé a mentir y empecé a creer un enlace y empecé a sentir que yo podía y estaba yo como el él Dios es para los débiles hijo de su pinche madre que empecé a creer en la Padre pero fíjate cuando realmente haces un pacto con Dios porque no es con el ser humano yo no voy a estar que quise así disculpen que lo siento bien wey pero mi pena este mienes de compañeros a mí que yo tuve que entender que el pacto ya no ha sido con Dios wey no con el ser humano porque yo fío que no viene que el padrino el esto el aquello wey y fíjate padre no yo no se pinche entonces me di cuenta como las palabras hicieron claras cuando yo le dije a Dios sabes que señor no hay pedo wey yo le voy a chingarme y el día que me quiera pasar de pendejo quítame y todavía me lo mandó con regalo para mí empezó la locura esa es la pinche que les decía wey me fui a chingar a mi madre desde mi casa me fui a chingar me boté a la chingada a mi casa es que no me compro niña escuchar no mames eso es cierto wey muchas de las soluciones yo te lo he me lo he escuchado una mamá a mí fíjate muchas veces con su mamá de mi hija nunca por lo que es aquí chapa yo lo he escuchaba una pendejada y dije chapa eso siempre decía ¿sabes por qué tu pareja siempre duerme en medio de los hijos? es que hace mucho que no siente nada hacerlo por ti la neta para la noticia es cierto es el que se puso los chapacos en medio eran de esas que llegaban de la noticia de los hijos de la noticia se apoyó la puntita Mis 45 segundos, padrino De satisfacción, hijo de la chingada Así como el frado pitín Mis 45, bueno, ya mi cuanta Escritura ya era de 50, padrino Ya había yo de ella, yo le gané nada Y era de esas O sea, pues imagínate Pues no la motivaba, bueno Es hora de traer cibras en Zahuan Era de que le estabas una, anda, deja Vamos a tener Pasaba 10 minutos para el sueño Es hora de ir Es hora de ir Imagínate Pero ya era padrino, eh Que era padrino Porque tenía todas las pinches Sugerencias habidas Y por haber para toda la buena de cabrones Mis cuarenta y tantos mil ahijados Me robaron Te robaron Y yo decía Aunque fuera un pinche frustrado sexual O sea, esas madres Fueron las que tuve que vivir Me saqué a chingar a la madre En su casa Dígate, nada más esa pinche Que así va a estar querida A un pinche pensamiento Cuando alguien me dijo Oye, no, 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 no No, 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 no 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 No, no No hay que preguntar a su padrino Ahí está al lado, ahí está al lado ¡Ay, no, no, no! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Me voy a chingar a mi hermano Padre, es de mi casa Me fui a alixar a mi grupo Padre Para estar bien espiritual Me iba a dormir a la capilla Aquí cerquita No es cierto Mira mi miedo Era mi pinche miedo Que yo sentía Pero no iba a dormir a la capilla Padre No Y dice el décimo paso No hay mejor almuerda Que una conciencia tranquila No hay que ser mal el paso No mames, vale, vale No, hijo de su puta Vale ¿Y cómo empiezas a hablar La pinche locura Padre, no? ¿Y cómo empiezas a atender acá? Yo me acuerdo que ya ahorita Como ahorita, ¿no? Ya todos caras de Muchis acá Vámonos, vámonos Vámonos, padre Vámonos Yo me acuerdo que Vámonos Arrancaba mi carro, güey Me iba a la vuelta De pinche grupo Ya se fueron todos Me regresan No, ma Me iba a alixar, padrino Ya me tenías abriendo Si no había nadie Después se va a quedar para allá ¿Quién me iba a ir acá? El jefe Y me dormía con un musical Y con la luz prendida, güey No por miedo, güey No por miedo, güey Che, güey, eso Es que así Así duermo a lo mejor Y díganse compañeros Todo eso le cayó Una situación Tuvo que venir La pinche locura total, güey Si es cierto que decía Hace rato el padre Muchas veces Muchas veces al pedo, güey No te casas Si me lo podés Vas a hacer No te metes al pedo, güey A la pucha locura, güey Tuve que empezar a ver Cómo que yo, güey Te dejé de hacer Había yo dejado de romperle La madre a su mamá De mis hijos, güey Me volví a hacer De ser de notar De su puta madre La última vez, compañeros Tuve que ver Cómo ese día, güey Agarro, güey Llego a la casa, güey Y empiezo a romper mi madre Me tira de pucha De la pinche carro Y cómo te vuelves lastimero, güey Insensible nuevamente, padre No Es que seguramente Andas con las putas Traes una vieja No, güey Es un cobrino De su casa Y empezaba a lastimar Y empezaba a dar En su puta madre Y el decía Todas las viejas Son putas Son puleras Chingue su madre Le empezaba a mentir Para el local de la Y tuve que empezar, güey Hacerle a una pinche mamá Esa pinche noche, compañero Fue la última vez, güey Me sentí mierda, güey Me sentí el más ojete, güey Porque me acuerdo cómo agarró, güey Y empezó a chingarme la madre Y le dije No mames, güey Ya me voy No, hijo de su puta madre Cosa que se ha chingado a su madre Y agarra a mi chavita, güey Se la llevaba, hijo de su puta madre ¿Cómo te vas a ir? Me vas a poner a mis hijos, güey La pinta a mi hija, güey Se sale a la calle, güey No, antes de eso, cabrón Déjame resolverlo, güey Y fíjense, compañero Esa pinche ocasión, compañeros Agarra, hijo de su puta madre Me agarra a mi hija, güey Antes de agotarme la semente Al cuarto de mi hijo, padrino Y le acuerdo cómo para, hijo Para ti Y vámonos Y su puta madre Y le acuerdo Hijo de la chingada Chingó a su madre, güey Que agarra y te Y sabes que ya me tienes Hasta la madre, güey Y le acuerdo cómo la agarra, güey Y se mete a la pinche cama Con mis hijos La mirada de mis hijos, güey Ya estamos en un puto grupo, güey La pinche mirada de mis hijos, güey De mi hijo de lado, güey Cómo me veía, güey Los putos perros, güey Empecé a bajar Toda su puta madre, güey La bajé por las pinches escaleras La mandé a chingar De su puta madre Esa era mi pinche espiritualidad, compañeros Si muchas de las ocasiones Un güey como yo, güey Tiene que entender Hijo de su puta madre Que tiene que ser duro con él Y blando con los demás Hijo de su pinche madre Ya no se rieron Y yo me la creí Hijo de su puta madre Yo era el ubicador de todos Hijo de su puta madre Yo era el pinche dador De pinches sugerencias Hasta su puta madre Y cuando me las apliqué Hijo de la chingada Esas pinches mamadas, compañeros Esa pinche ocasión Recuerde, hijo de su puta madre Se salió a la pinche calle Yo con mi hija, güey Mira cómo le hago, güey Recuerdo cómo se fue Se dormía, güey La vi a dormir A su cama Con un chavo, güey Y yo hasta pinche Que deja que hace Que va a llegar Pues salía a la pinche calle Paño Estaba encarada De la pinche Yo sabía que no se iba a ir Estaba parada De la pinche De la pinche De la barra De la pinche Ya métete Acá le se mete Y me deja afuera Ya, nada, hijo Ya, nada Yo estoy ya aquí Tengo dotes De nombre de araña Adentro Quienes compañeros Episodios de esos Cuatro años que tuve Que empezaron Tuve que darme cuenta Compañeros Como muchas de las ocasiones Dios, güey El último pinche Trotazo, compañeros Para no aburrirlos tanto, güey Y ese compañeros El último pinche Trotazo Te quisiera decir, güey En ese pinche Momento, güey Fue el pinche Porque Me ocurrieron Pinche Estableros, cabrón Porque ya estaba Fuera de mi casa, cabrón Si me hiciste Ver con una compañerita Ahí está el licenciado Ahí está el licenciado Me hicieron Me hicieron Me hicieron La corte silenciada ¿Verdad? Sí, güey Y no va a ver Pásenle para acá ¿Y sabes qué, niño? No tienes La calidad Moral Para dirigir Taxa Le corrieron Pinches culeros No, güey Yo me la antes Le corrieron Los culeros Pichas, a veces Pasado de dinero No más, vale Aprendieron Ramiendo Que yo no se enseñe Güey, vale Manta Era bien chido Poner el dedo Cuando lo hicieron A mi, güey Esos son los pinches Que los compañeros Con muchas veces Yo pensé Dice Dice Cuarto paso, güey Sin darnos cuenta Le pisamos Los pinches Pichas Los desejantes Güey Poniendose En una fincha Postura Que tarde Que temprano Te los iban a pisar No te preguntes ¿Por qué, puto? El día de la gente Es culera contigo Pinche mala madre Culero Jete Y desdial Y poca madre Amén Porque muchas veces Entendí La primera vez El pinche boom Era lo que aventé Se me regresó Un compañero Madre Yo pensé Que Esa era una mamada Pero No Hola Tercera Karina Rom 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 Ese Ese pinche pedo Rom 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 Pues tengo que empezar Dejalo respirar Ya nomás Bueno entonces Como ya me tocaron Ya se nos platicó Con la cara En ese pinche pedo En ese pinche pedo Me presenté Con los amiguitos Me senté Y fui a la verdad Andaba con el wey Que nos corrieron Abriéndole las pinches heridas Padre Dios ¿Verdad que si se pasaron? Si pinche pedo Y un buen día Padre Dios Un buen día Dios Padre Dios Me agarró y dijo A ver si siento Mi chingón Mi chingón Díense compañeros Pues vi atlapa El desperroto Luca Y mi chingón Se quedara Como los talibanes Para los que me refiero Las patacumbas No Ni señal Ya te voy a la madera Y mi pinche boca Como siempre Pincho Padre No Ya cuando se lo decidí Algún pan No de ti Me hubiera dejado Que nos quedaran Padre Dios Que ya vamos a cerrar El rato ¿Creen en Dios? Vamos a echar la mano Ahí voy De pendejo Padre Chinga la mano Pinche terco Pues es que Este ya tiene Tatadas el 4 Y el 5 Las nalgas Ya no se puede Largar Dios te largará Echarse un ratito Te soltará Pero vas a regresar Chingo mi madre Y recuerdo Madrina Ya estaba yo Ya me convertí Entre pinches Cabrones Bien a pendejaditos Padre Me convertí En el viejo estadista Eso En el güey Donde mandaban Sugerencias calmadas Tranquilas Donde siempre me decía Padre Usted con su experiencia Tengo sus puntos de vista A ver La chingada La chingada La chingada La chingada La chingada Y neta La chingada Y dicen Que el pinche Tengo que caer La chingada Tengo que caer Y ahí más Tiene esa pinche Intima compañeras La neta Que se me ocurre Decir otra vez Los pinches Porque nota que cuando empiezas a vivir ese cunche Proceso Cabre La 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 Todo se queda Wey todo 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 Wey todo Tiene esa punta Le dije Si tu quieres que siga Mándame una señal Como la de la tlética Sambaño Que caja el balón Que la huevo Si estamos Que el pinche Tu boca Será Tu mentira Que regresa Por el cabrón Que crees Que me da Un pinche balazo Esa pinche paciente Se para Con el bote De mi De controlador Con el bote Con el bote Con el bote Que los había corrido Y se para Un pinche carro Y se para Y se para Un pinche carro Se para Un bote Se para Un bote De lado De mi Y empieza A jalar Y se De un bote El pinche De la cadena Chingoso Madre Déjeme que No sabía No sabía No sabía Que ser Que no es Tático Todo pinche Hijo En la pinche Procura Ya se iban Los frutos Pano Abre la puta A mi camarada Se regresa Pano Y suelta En la pinche Procura Y te quisiera Decir Que fue La pinche Locura Regresaron Los putos Me dejaron Ir el pinche Caro Me atropellaron Quedé hablando De la pinche Inés A la ley Del seminario Wey Tiene que La pinche Locura Como empezó A venir En la pinche Ambulancia A mí me preguntaba ¿Por qué Hijo De su puta Madre ¿Por qué Dios? Recuerdo Cómo fui Al pinche Hospital Con mi pinche Batita Enseñando Mis nalgas Me faltaban Casi mis pinches Hojas Padre No Nada más Para escribir Me sacaron Mi pinche Dos putos Balas Dos pinches Balas Tenía yo En el pinche Cuervo Padre No Al día siguiente Recuerdo Que no llega Porque ahí Se acabó La puta Terapia Padre No Llega El pinche Doctor Y me dice Usted Es un milagro Bastó Un pinche Cachito Para que estén Aquí Sabón ¿Sabes qué Me dijo? Tú tienes Una misión Solamente tú Y Dios Sabes cuál es Esa misión Búscala Le agradezco a Dios Por cada día Padre No Le agradezco a Dios Por la vida Que me regresó No te vengo A agradar No te vengo A encantar El pinche Oído Simplemente Te vengo A compartir Lo pendejo Que fui Para vivir Y déjame decirte Que en ese pinche Un momento En ese pinche Un pinche cuarto Solo Hijo de su puta madre Porque me quedé solo Mi charrí Era un pinche cuarto De cuatro por cuatro Con la pinche mano En un pinche zapapico Sin poder dormir Preguntándole a Dios El don Hijo de su puta madre Yo le decía Sabes qué señor Dame el chance De regresar Dame el chance Nuevamente De meterme De servirte Ahora sigla De veras Hijo de la chingada Eran pinches momentos Culeos Eran pinches momentos Que yo sentía La necesidad Me encaraba Me paraba Lloraba Las pinches lágrimas El hijo amado El hijo perdido El hijo de su puta madre En una de esas tantas noches Llegué En el cuarto Y ve al espejo Te lo juro Lo voy a ir por el espejo Solo estuve un escurro Solo estuve un escurro Solo estuve peleando Me veía el espejo Me veía el espejo El panzón Gordo Feo Negro Porque esa fue la etiqueta Que siempre me pusieron Y la verdad Te lo juro Que en ese pinche momento Cuando me veía el espejo Lo que se ha llorado Y le dije Ya te perdono Yo dije Ya lo quiero Pelear contigo Yo no quiero Hijo de su puta madre Yo me cansé De estar así Yo no quiero estar En ese pinche lado Donde muchas de las ocasiones Te vuelves El pinche boicoteador De tu vida Y todas son malas Y te sientes El más culpable Y en ese pinche momento Recuerdo como me acordaba Y que iban a decir Los pinches alcohólicos Y me van a criticar Me van a ver A la semana siguiente Padre De un versículo En la Biblia Que me dice Como es posible Que te escondas De los ojos Del ser humano Y no te escondas De los ojos Majestosos De Dios Esas son de las pinches mamadas Que yo tengo que vivir Y que día con día Lo único que le pido a Dios Es que me ayude Que me dé la pinche chance Porque la neta En ese pinche momento De locura Fueron las cosas Que más Tuve que entender Piense compañeros Una situación Con cosas chistosas Lo que tú quieras Fíjate como muchas veces Yo lo he escuchado Porque me gusta Investigar Y investigarle En mi pinche afano En que entrar Mi pinche verdadero pedo Fíjense compañeros Hace años En esa pinche colonia A mi hermano Lo mataron a malazos Esa pinche ocasión Recuerdo que Después de regresar Y salir de ese pinche pedo Me fui al pinche pateón A decirle Sabes que Aquí estuve Ahí me quedé estacionado Porque las grandes Pinches culeras Cosas que viví Sentí que eran Castigos de Dios Y esas manos Me las clavé Me las clavé Y qué te crees Para terminar Te quisiera decir Que regresé a la experiencia Y empecé a escuchar Con la obsesión celestial Todo te lo quité No para herirte Sino para que En mis brazos Lo buscaras Parro humano De todo lo creado La más útil La arcina No te has dado cuenta Que no has ganado Méritos eternos Hay una cosa que hacer Merecerlo Yo no quiero sentir Merecerlo Yo no quiero dar Ese chance Me quiero dar Ese chance De que Dios haga Cosas en mi vida Y que he hecho Todo al revés Y fíjate En el paso 12 Al inicio Lo hice A través de tener Un despertar espiritual A través Cabrón De practicar Estos pasos Un despertar espiritual Simplemente es darte Simplemente es darte cuenta Que empiezas a hacer Cosas Que por ti solo No podías hacer Hoy simplemente Te pusiste así Quiero dejar Me empiezo a mí Quiero dejar que actúe Ya no quiero ser Megapadino Ya no quiero ser El güey Que me rompa la madre La gente Porque una de las cosas Que yo aprendí Con ese pinche Me quedé Cuando yo todavía Díguese Todavía me pinche pedo Güey Pero yo decía Ya no quiero Tú sabes Que estoy luchando Ya no quiero Y en mi pinche cabezita Me decía Es más Los de atrás Son tres pinches Pendejos Ni 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 a mi Ni a quien Ni a quien Ni a quien Alemán Y la cual Como me decía Venía mi cabeza Para decir Hasta que Estaba de los traves En ese pinche momento En mi cabeza Se botaban Los pensamientos La parábola Del pinche pescador Usted eche la red Tenga fe Señor Pero es que ya La echamos Usted eche la red Tenga fe Y remató Con una pinche cosa Señor Tú sabes Que ya Tú dime Que tengo que hacer Compárteles Lo que me viste Hacenlo Hoy señor Deja de ser El pinche Que es todo Se me sabe O sea usted Por primera vez En su vida Hoy padre No me quiero sentir Que padre Si me juntas No criticas Para uno Siempre Quisiera decir Chido Porque hasta vez Soy vivo El punto De mi La pinche En las otras Dice que un grado De madurez Es aceptarme Que me están criticando Porque se estás Me ocupando Para que yo sea La mejor persona Y te quisiera decir Que esas madres Hoy en día Soy el pinche Escolgado De todo Nunca me hará libertad Por primera vez En mi vida Dice algo Que yo quise hacer Y lo tuve que acatar Y lo he estado pagando Sí Pero es simplemente Que también quiero Hacerlo responsable Por mis propios Ya se acabaron Las culpas Ya se acabó Que Lupita Que Llaner Que los teatras Que los teatras Miró Ya chingados mal Usted Recúntese por su casa En el teatrón Nada más Compañeros Yo conozco Les comparto Gracias Que Dios los bendiga A todos Que les den chance De seguir mi soldado Que bueno Ya hace años Es mi vecino Gente nueva Que conocido Tiene ganas De escucharte La neta Que no me lo creas Al nuevo Hubo también Que se nos ha gustado Conocer Gente que en algún momento Se ha estado También En la batalla O en vino Eso es chido Hoy la neta Que quisiera Que esta gente Es la que muchas veces Me arroba A través de su experiencia A través de lo que me da Del tiempo Del tiempo Que me da a ustedes De poderles Vertirles Mi pinche experiencia O mi pinche cruda Mi realidad Nada más Hoy la neta Que quisiera Si no me veo O sea Aunque sea Brad Pipi No hay pedo Porque Dentro de la panza Se me salen las nalgas No hay pedo Hoy ya me quiero Chicada Madre Eso Ya me quiero Hijo de su puta madre Porque hasta hace Tuve que quitarme De un puto grupo Siempre me etiquetaban Chinguen a su puta madre Si La neta Siempre el pendejo El pendejo Si no mames Chinguen a su madre O sea Yo soy el único pendejo Si tú sabes Donde vine acá Es puro virtuoso Que quito De la chivar Se la que entonces Wey No mames Y eso es lo que había Hoy wey Para mi wey Ha sido Ticho pedo Yo les agradezco Pidiéndole a Dios Que bendezca a su familia A su grupo A ustedes wey A su chamba A todos wey Que de mi no se olvide Por favor Gracias Y felices ¡So! Gracias compañera Gracias por compartir Su experiencia Esperando que te haya sentido Bien Y un poder superior Tener Y con toda la educación Te invito De que meter A sus compañeros Le doy paso A su compañero Carlos ¡So! ¡Dande la paz! ¡No! Aquí sí te creo ¡Dande la paz! ¡No mames! ¡Maménlos a todos Buenas noches! Mi nombre es Carlos Soy alcohólico ¡Facadicto! ¡Date Charlie! Gracias no Por la invitación ¿No? Un año no Poca madre ¿No? Un año no Es que ha sido Loco yo creo Wey Para los que sabemos De esto ¿No? Están de su puta madre Sí, sí, sí De su puta madre Están en Alcohólicos anónimos Wey Porque es indescriptible Wey La pinche locura En la que se mete El alcohólico Wey Es una pinche locura Wey Que se vive a diario Wey Si no mames A mí Cuando llego Alcohólicos anónimos No sabía De dónde me metía Compañero ¡Hablas! No sabía De dónde llegaban Wey Yo quisiera decirte Que llegué Por mi voluntad Por mi deseo Wey No Wey Llegué Por la pinche paliza Wey Que me había acomodado El alcohol y la droga Wey Hablas Hablas Y luego Escuchar Wey Aquí Porque pues se trata De muchas experiencias De escuchar Saber escuchar Wey Es el hijo De tu puta madre Aplástate Siéntate Wey De toda tu Putísima madre De toda tu puta vida Wey Te la has pasado Haciendo tus putos huevos Wey Dos pinches horas No te puedes aplastar Y quedarte callado Wey Aprende a escuchar Cabrón No malo No me quito A través de vivir una experiencia Acompañado A través de vivir una experiencia ¿Cuánto pasó este rato? No Repelibre Yo voy a hablar de mi experiencia Dice un poco la verdad A huevo Solamente lo que me había funcionado Se cuesta los puertas Los hijos de su puta madre No de pinche recalcitante Recaído Se cuesta la madre Cadrán Yo hablando que a mi me ha funcionado Si te gusta me parece Si no levantas tus chulas nalgas Vete a la verga Nada más Aquí es de buena voluntad Wey Aquí nadie te trajo a huevo Si hay alguien que te trajo a huevo Pero ni lo conoces Y uno Llevo al código sanón Y vivo una experiencia Una experiencia Espiritual O le dicen Que solamente un contacto Un contacto Dice Historias Y recitos No wey Lo dice ahí Nos vamos a dar A ver de frente Ver el umbral Nada más No se ha arreglado nada Vienen los putazos No me agrada No me gusta Una gente que quiere hacer sus huevos siempre Y hablar de espiritualidad Así que esa madre ¿Qué es wey? Eso con qué se pone Tengo alcohólicos anónimos Y empiezo a caminar Sin que yo quisiera Y gradualmente Se me fue infiltrando Un programa Por el culo O por donde sea Pero se me fue Ya chingé a mi madre Ya no me pude escapar Hice wey Hice lo imposible Por largarme de alcohólicos anónimos Quise acallar mi conciencia Con muchas cosas Quise llenarlo Con la materia Con lo mundano Yo le busqué Yo le busqué Hice lo de su puta madre Para querer huir Para querer largarme De alcohólicos anónimos Porque el alcohólico es puto Empieza a ver la realidad Empieza a ver los problemas Y como ya no hay alcohol Ya no hay como darle la vuelta Pues empieza a lloriquear Empieza a lloriquear Hice lo de su puta madre Y se siente un pinche guerrerazo Un pinche fracasado en la vida Y un pinche fracasado en la vida Doblemente fracasados Para los que son profesionistas Vamos a hablar de mí Ahora fracasados Y con pítulos Y con pítulos de su puta Es un pinche fracaso compañero Simplemente nada más Arribita Donde la alcancé a ver ¿Dónde está el chingón? ¿Dónde está el que El que se sentía la verga allá afuera? ¿Dónde está el que decía Soy la verga Soy tan chingón Que lástima Que me voy a morir ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se vive en una pinche mediocridad En un pinche conformismo ¿Dónde su puta madre? Llegar alcohólicos Estaba sorprendido De cada cabrón Que se subía a una tribuna Y cada cabrón Que empezaba Es que es poca madre Su puta madre Hijo de su puta madre ¿Dónde está la pinche conciencia Hijo de su puta madre? Pues a ver Todo ese pinche de madre ¿Cómo puede ser Mi hijo de su puta madre? Y no te estoy hablando De un pasado Te estoy hablando De hechos reales Que estás viviendo Hijo de su puta madre Porque en un momento Ya nos dimos cuenta ¿Cuánto sufrimos A través de la culpa? A través de quedar bien En un pasado Hijo de su puta madre Y ahora Llegar alcohólicos Anónimos No mames Hijo de su puta madre Abre quien hable Da un pinche gran orador No manda pura experiencia Te sigues comportando Hijo de su puta madre Como en una pinche cantina ¿Cuál cantina? En una pinche pulcata Porque aquí ya te salió Lo gran chupador Hijo de su puta madre Si eras un méndigo Horrónico De su puta madre Y se fue reflejado Pásame el pinche canazo Y le echas dos miserables pesos Agarra tu pinche dinero Y métetelo por donde te quepa Así eres de miserable ¿Qué nos quieres venir a engañar? No mames Si nosotros ya la vivimos Hijo de su puta madre Nosotros ya le caminamos Hijo de su puta madre Nosotros hemos enfrentado Esa nueva aventura Hijo de su puta madre No nos has entendido Dolor y sufrimiento ¿Cuál la alegría De vivir hijo de su puta madre? Nomás que llegas ya Con la puta soltana Hijo de su puta madre Aplastarte Hijo de su puta madre Lo único que has conseguido Es el pinche papelito De padrino ¿Padrino de qué? ¿Padrino de qué? Sometiendo a la gente Hijo de su puta madre Diciéndole las cosas Que no puedes hacer tú Para que las hagas la hija Hijo de su pinche madre Ahí dice Donde desmascaramos Somos padrinos El padrino Tiene la experiencia Estamos hablando Experiencia Que seamos juntos Que le ruimos A la responsabilidad Que seguimos ocultando Hijo de su puta madre Que seguimos diciendo ¿Qué me van a enseñar? Una pinche punta Cualquier pinche punta A mi es poca madre No sé si estoy peleando Con los grupos liberales La huevo ¿Por qué? Ya valieron verga Porque yo no me he metido ahí Pero así es el alcohólico Así es No hay una verga limona Puto Siempre va a estar peleando ¿Por qué? Porque nunca viene A poner atención A lo que le regalen ¿Quieres acallar Tu pinche conciencia? Siempre comparándote Siempre la pinche comparación Siempre haciendo el cerco Siempre interesado En tu vida De los demás ¿Y la tuya culero? ¿Cuándo la vas a conocer? Ya conoces La de todos Hijo de su puta madre ¿Y la tuya? ¿Y la tuya? ¿Y la tuya? ¿Y la tuya? ¿Por qué no empiezas a hablar? Es que todos tenemos El culo batido Todos tenemos cagados Hijo de su puta madre A través Hijo de su puta madre De no ser obedientes Hijo de su puta madre Ese pinche idiota Quiere que tenga La obediencia Como un legado ¿Y cuántas cosas No suceden A través De los pinches alcohólicos De tantas corrientes Que se dicen Yo tengo la verdad ¿Todo pinche alcohólico Tiene la verdad? ¿A quién están Esos juegues? Los confundadores Ahora se llenan Las agrupaciones De confundidores ¿Por qué, güey? ¿Por qué quieres Acallar tu conciencia, güey? Y la pinche terapia Ya te entró, güey Y te pareciera Ser pendejo El que está hablando, güey Pero la pinche terapia Ya te entró, güey Y cuando estás haciendo mamadas Te explota Hijo de su puta madre A huevo Espiritual Hijo de su puta madre Existe No sé dónde estoy, güey Yo no soy padre Ni me vale verga Pero sé que existe, güey Está en el fundillo Creo Dice Sí, güey Algunos Algunos dicen Que está en el fundillo Espiritualidad Espiritualidad Mucho amor, güey Y lo que paga Es el fundillo Bien espiritual Es mucho amor Hijo de su puta madre Pues no sé, güey Onde esté, güey Pero sí es una realidad Que existe, güey No pueden estar equivocadas Todas las personas, güey Es algo que se mueve Y que está aquí, güey Entre los culeros Entre la cagada, güey Humanos, güey Escoria, hijo de su puta madre Lo peor, güey ¿Por qué quieres seguir siendo Sentiente diferente Hijo de su puta madre, güey? ¿Por qué, güey? Por tu pinche monstruoso, güey Hijo de su puta madre Ego Oscuridad Muerte ¿A dónde te llevó Tu pinche monstruoso, güey? A una ruina, hijo de su puta madre Nada más vete No tengo cara de perro Así la tengo siempre Así la he tenido Pero estoy contento Hijo de su puta madre Y tú, güey Sin alcohol Y sin droga Y sin gritos, güey Una pinche cara De sufrimiento, güey Una cara De no pertenecer A ningún lado Porque ya Te están picando Las nalgas Por levantarte De carcacha, güey Hijo de su puta madre Ahora sí Quieres responsable Hijo de su puta madre Nomás ve Hasta dónde Te llevó Tu pinche monstruoso, güey ¿Y cómo lo defiendes Hijo de su puta madre? ¿No viste? Nos hicimos un inventario Hijo de su puta madre Los demás Ni me van a entender Ya vimos hasta dónde Nos llevó A ver, dime Nada más ¿Cuántas palomitas salieron, güey? A ver, dime ¿Dónde Dice que si eres la verga, güey? ¿Dónde Dice que si eres El gran empresario, güey? A ver, ¿Dónde? Fracasos Más fracasos Más fracasos Más soledad, güey Más desesperación Hijo de su puta madre Más suelta, ¿no? En una pinche locura Hijo de su puta madre Pero cómo le tenemos miedo A la verdad Hijo de su puta madre A la pinche verdad La luz Hijo de su puta madre Duele Hijo de su puta madre O sea, ¿Quién no me...? A mí me dolió Hijo de su puta madre Un hijo de su puta madre Que se cree Bien importante Que cree que sin él No van a salir Las cosas, güey Que cree que sin él No va a haber punta, güey Hay toda una madre Hijo de su puta madre Muy pocos conozco Hijo de su puta madre Pero donde vayamos Donde quieras Nada más Hijo de su puta madre, güey Donde quieras Desembolsar tus pesitos, güey Donde quieras A la pinche ignorante Hijo de su puta madre ¿Te hablas? No todo lo que diga yo es verdad Y lo que digan los demás Ah, güey, güey Yo tengo que ponerme A machetearle A leer, güey A dedicarle un poquito, güey A mi vida, güey A comprender, güey Si no siempre nomás ladrando Y ladrando Hijo de su puta madre, güey Gente, hijo de su puta madre Que se sube A escupir pura pinche palabrería Y palabrería Dicen Espiritualidad Desapego a lo mundano Pero ¿Quién quiere? Al chile, compañeros Nadie Ya manejan los cinco Absolutos hijos de su puta madre Absoluto amor Absoluta integridad Absoluta honestidad ¿Qué más conmigo? Absoluta verdad No hay, güey Si seguimos con esa mamada Por eso tantos pinches corrientes Todos tienen la verdad, güey Solamente hay uno, güey Hay uno, nada más, güey Nosotros somos mundanos, güey Somos siempre Borrachitos hijos de su puta madre Es una pinche locura que se vive, compañeros Para hablar y subirse aquí, güey Primero vamos a hablar, güey Del pinche fondo de su puta madre Que nos llevó, güey Pero no para agarrarnos y para lamentarnos Vamos a verlo nada más De frente, güey Para que no se nos olvide, güey Porque ahora con una pinche ropita Ya bien cambiado Ya bien diferente ¿Ya se te olvidó cómo recogían las colillas de los cigarros? Al tema Y destapabas la pinche bolsita Y luego ya la andabas la abriendo Para eso es para levantar, hijo de su puta madre Que no se nos olvide de dónde venimos Huevo Sencillamente que no nos damos nada, compañeros A mí todo me lo ha dado Gracias alcohólicos anónimos No soy lo que soy, hijo de su puta madre Y quiero decirte que no es mucho, güey Pero oye, me han enseñado, hijo de su puta madre A ver realmente que nada más se viven desteños, hijo de su puta madre Y es una pinche locura, hijo de su puta madre Empezar a hablar, güey Empezar a ver de dónde vengo, hijo de su puta madre Empezar y darme cuenta que no era nada de lo que yo creía, compañero Un cabrón, güey, que nomás hablaba borracho, güey Drogado no hablaba, yo me dormía Bueno, medio que dormía Llegar alcohólicos anónimos sin poder hablar, güey Un pinche estado, güey, de su puta madre, muerto Pero quién quiere hablar de eso ya, güey Ahorita al pinche padrino ya se le olvidó, hijo de su puta madre, güey Viene una aventura, hijo de su puta madre Una aventura donde te llega tu pinche cabeza, güey Esas palabras que en un momento Carlos dijo, güey Yo quiero algo diferente, güey Quiero algo porque ya estoy hasta la verga de todo esto, güey En una pinche confusión, güey Onde me empeñé, güey, en almacenar y crear dinero, hijo de su puta madre, güey Porque en un pinche pentejismo, güey Que llegaba Carlos Alcohólicos Anónimos y decir, güey Sí, soy borracho y soy drogadito Pero loco que chinguen a su madre, loco no estoy, hijo de su puta madre Y pinches actos, compañeros O de romperme la madre física, mental y espiritual, güey Así llegué Alcohólicos Anónimos derrotado, hijo de su puta madre Pero con una gran reserva mental, hijo de su puta madre Una pinche reserva mental que trae en mi puta cabeza, güey Nada más que me enseñen a beber, güey Ahora sí voy a disfrutar lo que yo he conseguido Otra vez una frustración, güey Otra vez desesperación, otra vez un pinche sufrimiento, güey Muchas veces creemos, güey Que la espiritualidad, güey, está en la materia, compañeros Cuando es verdaderamente erróneo, hijo de su puta madre Ya con unos carros, con un negocio, con una casa, güey Con una familia, güey Y sentirme muerto, hijo de su puta madre, güey Por eso llegar Alcohólicos Anónimos y ver, güey Que yo trae una pinche necesidad de hablar, güey De decir, güey Yo ya me había cansado de aparentar, hijo de su puta madre No me había llevado a nada, güey Vivir en esa historia, güey En esa vida, güey De actor, nada más, güey Yo quería expresar, güey Quería que alguien me escuchara, güey Quería volver a sentir Quería volver a llorar, hijo de su puta madre Quería volver a disfrutar una vida, hijo de su puta madre Y llego y me lo ponte, güey Qué poca madre, hijo de su puta madre Pero cómo cuesta, güey Enfrentar esa nueva aventura, güey Cuando a mí no me engañaron Tiempo, dinero y esfuerzo, güey Sobrecer tu pinche ego, güey Usted no piensa bien, baboso Usted no piensa bien, güey Pero llegar alcohólicos anónimos, güey Después de una experiencia, compañeros Ya sentirme muy diferente, güey Y llegar, hijo de su puta madre Y querer cambiar las cosas, güey Porque a mí me emputaba, compañeros Me emputaba, güey Y me dicen, no, güey Aquí no vamos a chicaquear Pero se vale decir, güey Yo no recuerdo, güey Cuántas veces, güey He estado en una hacienda, güey La última vez, son años, güey Ahorita veo un poquito desvelado Porque diario estoy en mi grupo, güey O diario estoy en mi grupo, güey No recuerdo, güey No recuerdo cuál es la última hacienda Sí recuerdo cuál es la última hacienda Que falté, güey Fue en una ocasión que secuestraron a mi hermano Fue la única vez que he faltado en una hacienda, güey Pero son años, güey Y me cuesta, güey Cada hacienda, hijo de su puta madre Volteaba, güey Te digo, quería cambiar las cosas Qué chingada madre ¿Por qué no ponen estos pendejos Una silla para que yo me siente atrás, güey? O sea, querer cambiar las cosas, güey No valoras, no ves, hijo de su puta madre Y entra la pinche locura Entra la crítica, güey Pues eso es lo que hay que hablar, güey Yo por lo menos tengo los huevos Yo he sido un hijo de mi puta madre Que he criticado a la gente Que me dio vida, hijo de su puta madre Que me regaló su experiencia Yo no sé criticar, hijo de su puta madre Y a uno que otro culero lo he corrido ¡Oh, qué tal vez! ¡Cóble! No te creía yo, güey O sea, realmente, güey Cuando me he querido meter, güey Para ser humilde, güey O estar enteramente dispuesto, güey A pedir ayuda, güey Siempre pinche Carlos Tuvo que pagar caro, hijo de su puta madre A su desobediencia, güey Se ha sido verga estar en Alcohólicos Anónimos Pero no me agrada, no me gusta, güey Quiero ya salirme, güey Como tanto culero con dos juntas Y se sale a vivir allá afuera Hijo de su puta madre Dígame cómo le hago, hijo de su puta madre Sí Aquí en Alcohólicos Anónimos Es el dolor y sufrimiento, hijo de su puta madre, güey Su puta madre, güey Llegar a un grupo, güey O le llego a mi grupo, güey O le me quedo, güey En mi grupo, güey Y me dice Toma Las riendas del grupo, güey En una pinche locura, compañero En una pinche locura, güey Eso me di cuenta, güey Que yo siempre dije Mi grupo Ahí me di cuenta, güey Que nunca Que siempre he estado en mi grupo, güey Y diario, y diario, y diario Pero nunca había estado en un programa, güey Porque nunca me había interesado nada, güey Nada me había interesado, güey Siempre había sido un pinche ser egoísta, güey Un güey que llegaba y le jugaba al recuperado Y aplastaba, yo me estaba aplastado ahorita, güey Y ahorita recordé, güey Noche tras noche, noche tras noche Día tras día, güey Aplastado, aplastado, güey Me ponen las llaves, güey Del grupo, cámara, güey Era una mamada, compañeros Es una mamada, güey Que vuelva Que me pusiera a criticar, güey Cuando yo no movía las manos, güey No es rezar y rezar, güey Es espiritualidad, güey Es hacer servicio, hijo de su puta madre Mucha mierda Sí Si uno se convierte uno en un pinche fariseo de cagada, compañero Hablar de Dios y no sentirlo con su puta madre Me dicen, súbete a punta No es mamada, pero no sabía ni cómo se iniciaba una punta El padre no Y yo era líder Chigoyo, güey Pero que no sabía ni lo que estaba haciendo en Alcohólicos Anónimos, compañero Ya me lo chingaste, ya se va a ir A ver la pinche locura Entonces empiezo a caminar En Alcohólicos Anónimos, compañeros Y yo les empiezo a ver, hijo de su puta madre Me pongo al pedo Me dicen eso Y su puta madre Y mi madre Yo tengo la razón No, yo voy a hacer las cosas como yo digo, hijo de su puta madre ¿Cuándo quieres consultar, güey? ¿Cuándo te quieres ver, pendejo, güey? Nunca Porque yo siempre creí que yo lo sabía todo, güey Pues empecé a sufrir Empecé a llorar, hijo de su puta madre, güey En una pinche desesperación muy culera, compañero Un pinche miedo, güey Ver hasta dónde me llevaba mi pinche ego, compañero De decir yo soy el líder del hágase tu voluntad, hijo de su puta madre Cuando llegaba al grupo, hijo de su puta madre Me temblaban las patas, güey Como pinche dependencia, hijo de su puta madre Al ser humano, hijo de su puta madre Yo dependía más de la gente, güey Dependía más de un pinche saludo, güey Dependía que fueran, güey Cuando me agarré realmente de un poder superior, hijo de su puta madre, güey Yo pensé que los pinches alcohólicos me iban a devolver mi sano juicio ¿No? A su puta madre Porque así se agarra el pinche alcohólico, compañero A través de la materia de la verga De una pareja De un pinche carro De una pinche ropita, güey De eso depende, hijo de su puta madre Y nunca de Dios, hijo de su pinche madre Nunca quiere decir realmente lo que es, güey Siempre oculta Por eso dice Somos doble Diminuimos doble Doble vida, hijo de su puta madre No, no es fácil, compañero No es fácil empezar en alcohólicos anónimos, güey Donde a diario, güey A diario se empieza a mover esa madre, güey Que ustedes me han dado, güey A diario me explota el pinche chicharito, hijo de su puta madre A diario me pongo loco, hijo de su puta madre Pero ahora sí vamos a enfrentarlo, hijo de su puta madre No eres un guerrerazo No te sientes bien, pinche guerrerazo Y a las primeras de cambio Te doblas, güey A las primeriditas de cambio te doblas, hijo de su puta madre Recuerdo las palabras que me dijo mi padrino, güey Porque ni te apadrinas Ni escuchas, güey ¿Cuánto culero lleva años sin apadrinarse? Nomás por lo menos que te cargue la santísima verga ¿Más? Digo, si me vas a decir, ¿por qué has leído? No he bebido Tengo esto, tengo aquello en su puta madre Es un lubricante Dice, aún sin alcohol, hijo de su puta madre Te está cargando la verga Te está cargando la verga, hijo de su puta madre Nada más has ocupado, pinche lubricante, güey Realmente nunca te has querido ser auténtico, abrirte, güey Este soy yo, soy un hijo de su puta madre Un pinche fracasado en la vida, güey Que gracias a ustedes Lo poquito, lo mucho que tengo, güey Me lo han dado ustedes Pero pinche soberbia ¿Cómo te atrapa, hijo de su puta madre? Yo todo lo que he hecho Y sé, compañeros Me lo han dado los alcohólicos, güey Pero ahora, hijo de su puta madre Ya te sientes Con la pinche autoridad De juzgar a tu padrino, güey O a tu compañero, hijo de su puta madre, güey Solamente un pinche loco Un pinche dronado Hijo de su puta madre Que se atreve a ser juez y verdugo Hijo de su puta madre Del que le devolvió la vida Hijo de su puta madre Porque ya fuera que éramos Nada, compañeros Éramos unos pinches guineatos Hijo de su puta madre Unos paradíticos Hijo de su puta madre Y no de las extremidades Y no de las extremidades Hijo de su puta madre Para meterse en este pinche pedo Yo siento que me falta muchísimo, güey Muchos hablan ya de sobriedad, güey De la próxima frontera, güey Que madurez, hijo de su puta madre Che, jodio, güey Que ya, güey Que ya puedo traer un amante Y me hace ¿Qué pasa si era Raquel, idiota? No te metas en pedo, baboso Que no sabes manejar No juegues con cuento Hijo de su puta madre Nomás recuerda, cantito, tu historia, pendejo Eres un pendejo Eres un baboso El mal machito Mejor empieza a hablar de tu puto miedo Que traes, culero Hablabas ahorita ¿Por qué tantas atenciones? Que eso, que aquello Es su puta madre ¿Por qué te sigues recargando Las chichis de tu mujer? ¿Por qué sigues Conformándote con una pinche caricia de perro Y lo confundes con responsabilidad, güey? Habla mejor de tu puto miedo, güey De tu pinche miedo De tu pinche vacío, baboso Que no sirves No sirves pa' ni madres Una y otra Dice, el padrino tiene la experiencia No, 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 sí No te vayas a defender No te vayas a defender No te vayas a defender Que son bien putos sentidos Una vez te das de arriba por el hocico No te puedes quedar callado Aguante la verga, puto Un día de esos me voy a sentar Y te voy a escuchar Y vas a ver, güey Lo que es un pinche verdadero alcohólico No un pinche baboso pendejo No un pendejo alcohólico Que se dice alcohólico Es un pinche melancólico Es un pinche melancólico Un niño Un niño es una pinche vela vacilante Que en medio de la morrasca Se lo va a cargar su puta madre Siempre vive de sus grandes aventuras De un puto pasado Y se ríe de él mismo el idiota Pero como nos sonrojamos Hijo de su puta madre Estás en una pinche melancolía Ni eres baboso Ni eres alcohólico Baboso Vete a seguir drogando, güey Vete a seguir bebiendo Vete a seguir tu puta vida, güey Luego me la vienes a contar A ver cómo te fue, güey No ves ahí Raramente hemos visto fracasar Alguien que sigue Consensualmente este programa, güey O sea, no te hablamos Al calor del culo, güey Te hablamos con bases Hijo de su puta madre Y si no estás en el pasado Estás en el futuro, hijo de tu ¿Quién te garantiza otra punta, güey? ¿Quién te garantiza Subirte a una bendita tabla salvador Hijo de su puta madre? Porque es real, güey Esta madre no me ha salvado la vida Sí, ninguna pinche locura En el futuro Los pinches sueños De telenovela pinche cero Hijo de su puta madre Es de su puta madre, compañeros Esto no está pasando Porque el patino tiene la experiencia Que desfoliaba Que me depilaba A mi pinche patino No, no, no No, no, no Más pinche puto Más puto Hijo de su puta madre ¿Quién te garantiza Otra punta, güey? Le digo pinche Galante Telenovela Y feo Hijo de su puta madre Porque ya te entra Tu puta cabeza, güey ¿Y quién quiere hablar De esos pinches pensamientos Que traes, güey? Como que ya estoy harto De esa madre Pues ya le vayas Y saques a la bella, güey Y siempre lo mismo Hijo de su puta madre ¿Qué quieres que te cuente, güey? ¿Qué quieres que te cuente, güey? Vete a la iglesia, güey ¿Cuántos no llegan Nuestra puta cabeza Tus buenas intenciones, güey Otra vez Pinche borracho seco Pinche borracho de cagada Buenos deseos Hijo de su puta madre Pero reales Hijo de su puta madre ¿No tus mamaditas Que piensas una casita En el capo Al lado de un lago Con la pinche modelo Y su puta madre Y su puta madre Y ven jugando a mis hijos Pero ni son tus hijos Agua, cabrón Agua Siempre es el pinche pasado, compañeros ¿Y qué llega A través de esa pinche locura? Pues pinche locura, compañeros La frustración Miedo, ansiedad O frustración, güey Y al ver Que tus deseos, güey No se cumplen Con sufrimiento, güey Al lado de la puerta Aquí a la esquina Ah, sí que lo habito Que vas a estampar Con la verga, güey No preguntes Porque estás abriendo Pinche refrigerador Un pinche estado Hijo de su puta madre Entonces, ¿cuál es mi actualidad, güey? Que llegaba Hijo de su puta madre Porque sigues actuando De la misma manera, güey Ahí me enseñaron Una personal Mi mamá me agarró Y para Ángel de mi guarda De esta compañera Ahora llegas Alcohólicos anónimos, güey A orar, güey Pero ¿cuántas de esas oraciones, güey? Están llenos de Empedimentos egoístas, güey Hoy sabemos Ya no eres ignorante Hoy sabemos Lo que es una petición Y una exigencia, güey ¿Cuántas veces Le jugamos, güey? Al pinche fariseo Y encarno Solamente hasta que Tenemos la verga atravesada, güey Dame trabajo Dame una vieja Pues búscatela Es de su puta madre Compañero Los ligueros cólicos Anónimos Y hablar allá afuera, güey ¿Vos he escuchado El tribunal? No, no voy a hablar El tribunal, güey Para que no te ofenda Que una vieja Que otra vieja Que la vecina Que la comadre Que la hermana Que las primas, güey Que las modelos De su puta madre, güey Y llegas alcohólicos Anónimos Embarra saquicos De su puta madre Entonces es mentira De su puta madre Es mentira, güey Dice al público Anónimos Hace hombre No mamadas, güey Claro Está el deseo De su puta madre O sea, huevo Soy ser humano Ya le caminé, güey Ya lo voy a hablar De su puta madre Yo no le estoy diciendo Que soy santo Hijo de su puta madre Porque en el pinche pensamiento Cuantas pinches cosas Llegan Hijo de su puta madre Se escuchaba, güey En el compartimiento Dice ¿Por qué no llegas Y te ingas Y te entrego Todo lo bueno Y lo malo, güey ¿Por qué lo bueno? Dice ¿Ya tocaron la compaña? No, no, no No, dale, dale A ver, respete Vamos a la tribuna ¿Por qué lo bueno, güey? Es que ya se vadeó ¿Por qué dice ahí, güey? Lo bueno no está peleando Con lo mejor, güey Para que puedas hacer Para que puedas Experimentar una nueva vida, güey Porque si no, Carlos, güey Se queda, güey En que ya no bebe, güey En que ya se volvió Trabajador, güey En que ya se volvió Responsable, güey Pero sigue siendo Una pinche mediocridad, compañero En los que tenemos No es dejar de beber Hijo de su puta madre Sino dejar de sufrir, güey Meternos realmente, güey A la pinche perversa Enfermedad, hijo de su puta madre Que habita dentro de nosotros Que no es el güey Que dicen que tiene los cuernos, güey Esa madre habita Que adentro de nosotros Y a diario Hijo de su puta madre, güey Un espíritu Que está dentro Hijo de su puta madre El verdadero pinche demonio Soy yo, güey Ese es el pinche verdadero demonio Ese es con lo que tengo que empezar A luchar, hijo de su puta madre A dejar de agarrarme De lo pinche mundano, güey A dejar de De lo que mis pinches Pendejos ojos ven Nada más ¿Cuándo me voy a meter Realmente A las ventanas Del ano, hijo de su puta madre, güey? A la pinche comprensión, güey Yo no llegué con la pinche carpeta, güey De coordinador a una hacienda, güey Pero era tanto culero Hijo de su puta madre Que siente que tiene la verdad, güey Y la razón, güey Que somete Y empieza a mamar a la gente, güey Que es a toda madre Trabajar con los que vienen Y me siguen Pero ese no es trabajo, güey El trabajo es con aquel, güey Con el pinche rebelde, güey Con el hijo de la chingada, güey Como yo llegué, hijo de su puta madre A mí no me abrieron, güey Me dieron amor adulto, hijo de su puta madre Y cómo duele, hijo de su puta madre Levante sus pinches chulas nalgas ¿Cuándo va a ser algo, hijo de su puta madre? Y no por mí, güey Por su pinche Asquerosa y podrida vida, hijo de su puta madre Juan, hijo de su puta madre Pero uno a través de ser padrino Ya se siente La vieja, hijo de su puta madre El pinche respeto, hijo de su puta madre De la misma forma, culero Con la que te comportas en un grupo Esa es la misma forma Que te comportas en tu casa, maldito Esa es la misma forma, culero Y a mí no me vas a engañar Hijo de su puta madre ¿Ni entiende que? Se desespera, madre, compañero Por vivir doble vida, güey Por ponernos la máscara del guía pirón Los pinches alcohólicos se la han tumbado, güey Una y otra vez Te han desenmascarado, güey Hablas de honestidad, honestidad Hijo de su puta madre, güey Y la tuya, culero ¿Cuándo la vas a empezar a hablar, güey? ¿Cuándo vas a empezar, hijo de su puta madre? ¿No has entendido, güey? Que llegases a un mundo de iguales Solamente hasta el paso del tiempo Eso de su puta madre Lo empiezo a entender, güey Cuando mi padrino me decía Hijo de tu pinche asquerosa y puta cabaretera, madre, me ofendía, lo que te sientes importante, piensas que la junta es para ti, hijo de su puta madre, si las juntas siguen, vengas o no, vengas, hijo de su puta madre, nazca quien nazca, muera quien muere, hijo de su puta madre, nada, nada, llegar a esta tribuna, yo les agradezco, me cae de madre que les agradezco, no es un servicio, para mi no es un servicio, para mi es algo muy importante, para seguir conociéndome, no te vas a decir para seguir viviendo feliz, simplemente para seguirme conociendo, y para empezar a encontrar nuevos bríos, nueva fuerza, hijo de su puta madre, para el día de mañana, hijo de su puta madre, nada más, mis pinches vecinos ya chingaron a su madre, levanté una hacienda, levanté un grupo, hijo de su puta madre, ya Carlos, chingas a tu madre, ¿por qué, pues no le dijeron ahí, cabrón, al pinche BW, no esperes, no esperes ni un pinche reconocimiento de estas cagadas que están aquí, mi mujer camina, tu amigo, está chida, está chida, es esa espiritualidad, está chido, y tengo que hablar, que gracias a ella estoy aquí, güey, no, es que me salgo, ya le quiero decir, no, no te salgas, si tú me conoces más que yo, hijo de su puta madre, porque yo soy un puto mentiroso, güey, un puto que da bien, güey, no puedo secar el sol, mi ropa con el sol de la hierve, hoy nada más, por eso estoy aquí, güey, en Alcohólicos Anónimos, hijo de su puta madre, estoy cansado, güey, sí, güey, estoy cansado, güey, estoy muy pinche desvelado, hijo de su puta madre, no es grato, güey, no, neta, güey, pero hoy voy al canto de entender, güey, que solamente, güey, a someter mis pinches deseos, güey, voy a encontrar algo, güey, lo más culero que me puede pasar es que encuentro a Dios, neta, güey, es lo más culero, güey, porque aquí se vuelven energías, vergas, güey, si nos critican alcohólicos en cuarto y quinto paso, güey, pero es que todo está escrito, güey, el alcohólico tiene que hacer una revisión, güey, tiene que entregar cuentas, güey, tiene que revendirse hijo de su puta madre, güey, por eso es una escritura, güey, ya vuelo a hojas, güey, ya vuelo a hojas, güey, pero para qué, güey, para qué, güey, yo no me confieso, yo no me confieso, porque estoy bien, y para qué me apadrino, para qué me confieso, si no me arrepiento, pero va a llegar el pinche momento, güey, el que ese cuyero tiene que doblar las pinches rodillas, güey, tiene que doblarse hijo de su puta madre y abrirse otra vez el canal hijo de su puta madre, empezar a agarrar ese lapicero, compañeros, que es el bisturí en cuarto y quinto paso, güey, para abrir, güey, para abrir esas heridas, güey, eso que te sigue atormentando, güey, eso que sigues siendo patrañoso, güey, eso que sigues pensando que me lo voy a llevar a la tumba, güey, porque el pinche pedo no es lo que hagas, culero, ese no es el pedo, el pedo es lo que dejas de hacer, güey, ventílalo, háblalo, pa' que pierda fuerza, güey, a través del tiempo, a través de que empiezas a hacer ese hábito, güey, llegará el momento de que te rías de tus grandes mamadas, hijo de su puta madre, hoy me río, hijo de su puta madre, tan hombrecito, tan machito, hijo de su puta madre, esas pinches desviaciones mentales que Gabilán o Paloma, hijo de su puta madre, no, porque ya soy cuadrino, ya no, güey, como hijo de la verga, no, güey, si las mujeres tienen el pinche deseo, güey, los hombres también lo tenemos, nada más que muchas veces nos sentimos diferentes, güey, va a llegar el cabrón, nosotros como hombre, güey, hemos volteado a ver a hijos de su puta madre, ese güey como que sí está bien guapo, güey, pero cuando lo quieres hablar, güey, las mujeres lo disfrazan de envidia, también, güey, vamos a meternos realmente aquí, güey, adentro, güey, quién nos ha movido el pinche tapético de su puta madre, güey, allá donde son la verga, dicen, nos echen un compartimiento, eso no lo he leído, allá en Estados Unidos son la verga donde hicieron la encuesta, güey, el 99, el 99.9, ese es de Hacienda, el 99% güey, el ser humano ha tenido un contacto con su propio sexo, ya no necesito matar las razones, nada más el único marrano soy yo, no se pasa nada, cada día, no, vamos a meternos aquí, güey, lo que quieres ocultar, güey, ya quítate la pinche máscara, güey, porque si no, lo vas a llegar a ser con su puta madre, güey, con una pinche armadura de padrino, su puta madre, ¿qué pasó?, ¿cómo les voy a contar?, ¿cómo les voy a decir, güey, que tengo miedo, güey, cómo les voy a decir, güey, que mi cama lo pongo para revolcarme las pesadillas, güey, cómo les voy a decir, güey, que mi día, güey, ando en una cosa de desesperación, hijo de su puta madre, ¿pero qué poca madre es eso, güey, neta, güey, porque vamos a verle que estás hecho, hijo de su puta madre, o sigues siendo tú, no, pinche cobarde, para enfrentar la vida, las calamidades de la vida que llegan a diario, no, güey, yo he querido correr, güey, me dijo mi padrino, solamente un puto loco loco, güey, se atreve a querer levantar un muerto, que se sabe mi loco muerto, solamente un pendejo se mete a dirigir a locos, vamos a ver de qué estás hecho, güey, te pusieron por algo, güey, una nueva aventura, güey, una nueva vida, hijo de su puta madre, 360 grados, güey, hoy mi vida no es la misma, güey, no cambiaría los ratos más felices que viví, güey, en mi actividad, güey, por los masculinos que he vivido en Alcohólicos Anónimos, güey, y el jefe le haya, hijo de su puta madre, le haya, sabe que el pinche Carlos, güey, con las pinches manos en la bolsa, es presa fácil, güey, del pinche cazador rapaz, güey, es, sabe que es pendejo, aunado, compañeros, a que el Carlos, güey, tiene el deseo de beber y de drogarse, hijo de su puta madre, o sea que mis pinches haciendas ya se quedaron, güey, tengo que luchar hoy por mi pinche pellejo, nada más hoy, güey, quién sabe mañana, güey, hoy les puedo decir, fíjense palabras que saca el pinche Alcohólico, no, hijo de su puta madre, diarrea por el hocico, que mi grupo es su puta madre, yo me muero con él, hijo de su puta madre, así como andas cargando, hijo de su puta madre, todas pinches emociones, hijo de su puta madre, que dices que no las tienes, güey, si se te ve, güey, si te ve, te fugas en el pinche teléfono, todas tus putas emociones, ya te brotan por los pinches ojos, hijo de su puta madre, pinche borracho seco, pinches actitudes, horas inalcohólico de su puta madre, y no más que te agarren esos cinco minutos de pendejismo, chingo a mi madre, güey, que lo que me dicen los alcohólicos, estamos a la misma distancia de una copa, hijo de su puta madre, y luego para un pendejo, un tronado como yo, güey, yo cuando estoy contento y feliz, güey, cuando estoy bien contento, cuando todo marcha bien y su puta madre, se me antoja beber, hijo de su puta madre, cuando estoy de la verga, ni se me acuerdo, hijo de su puta madre, ¿saben de qué me acuerdo? de mi padrino, ahora sí, hijo de su puta madre, y llegar y correr a un pinche grupo, güey, ahora sí buscando a mi padrino, ahora sí no es pendejo, ahora sí escucha, güey, y cuando te dicen, güey, lo tengo mañana, güey, no tengo tiempo, es más importante la novela, es más importante mis hijos, es más importante mi trabajo, si cuando llegaste alcohólicos anónimos no tenías ni madres, güey, es real, no tenías nada, Carlos, no tenías ni madres, compañero, por eso la chingue, su madre, güey, muera que muera y nazca, quien nazca hijo de su puta madre, güey, es que es el de real, compañero, porque mañana no sé, güey, mañana no sé, güey, me subí a una tribuna, compañero, en el grupo, güey, es la última vez, cómo se ríe de mis pinches planes, güey, es la última vez que me subo a dar punta, es la última hacienda, ¿qué pasó un año otra vez, hijo de su puta madre, güey, solamente a través de la obediencia, compañero, solamente a través de ser obediente, güey, que no me gusta y no me agrada, güey, no quiero ya muchas veces, güey, pero hoy no soy pendiente, hoy sé que es lo mejor, y lo sé que está ahora, güey, boca madre, güey, estar aquí, padrino, gracias por la invitación, gracias, gracias, hijo de su puta madre, va a costar, güey, trabajar esa espiritualidad, güey, desprenderse de lo que traes adentro, de lo que traes pensando, hijo de su puta madre, güey, dejar a un lado lo mundano, dejar a un lado la vieja, hijo de su puta madre, dejar a un hijo de su puta madre, cuesta, güey, pero es lo mejor, hijo de su puta madre, güey, hoy no, güey, hoy se me ha quitado un poquito, güey, ya la pinche de bendecía, güey, hoy siento raro, que no está mi mujer, y ya se me quita la mujer, sí, güey, siempre me han acompañado, güey, pero ya lo analicé, güey, ya lo analicé, porque sí llevo cierto tiempo en Alcohólicos Anónimos, güey, pero no ha cambiado mi pinche manera de ser, güey, lo quebrado, quebrado, güey, lo roto, roto, pinche huevo, el que le rompa, el perro que trajo huevo, el que le rompa el hocico, toma ahí una desconfianza, compañeros, por eso todavía me andan cuidando, por eso todavía me andan cuidando, por eso todavía me andan cuidando, por eso es lo que yo quiero pensar, quién sabe ya lo que piense, pero vean el puto desmadre, compañeros, y eso qué lleva, güey, a que no ha sido verdaderamente un cambio de vida, güey, siga habiendo fallas, siga habiendo flaquezas, hijos de su puta madre, pero lo más chido de esto, güey, es seguir en este camino, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!